¡Glorias! Bueno, es una gran bendición reunirnos en el Señor de la Palabra de Dios Y hemos estado estos tiempos con nuestros hermanos aquí presentes A veces nos queda hoy y mañana nada más Pero cuando nos vayamos que podamos ir decididos a poder prestar atención más a lo que Dios nos ha enviado Su Palabra y al encontrarnos otra vez que podamos de verdad disfrutar de una realidad más gloriosa De la relación con Dios de cada creyente ¡Gloria al Señor! Ese es el deseo Mientras el tiempo pasa tiene que haber un crecimiento ¡Gloria al Señor! Y creemos que eso es el plan, la voluntad de Dios Y también Él tiene todo en sus leyes para que eso ocurra Vamos a leer la Biblia Dios los bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares, en los diferentes países La gracia de Dios nos permite tener compañerismo en estas reuniones Que Dios los bendiga grandemente Y pueda recompensar también su actitud de respeto a la Palabra del Señor ¡Gloria al Señor! Joel, el libro de Joel Vamos a leer el libro de Joel, el capítulo 2 ¡Gloria al Señor! Joel, el capítulo 2 Vamos a leer el... desde el versículo 15 Joel, el capítulo 2 Desde el versículo 15 Dice así, la Palabra del Señor Joel 2, 15 Tocar trompeta en Sion O sea, no en el mundo, no es una obra de evangelista Como le entregó al hermano Branca en un tiempo Sino tocar trompeta en Sion Proclamada ayuno, convocada asamblea Reunida al pueblo, santificada la reunión Juntar los ancianos, congregar los niños y a los que maman Salga de su cámara el novio y su tálamo la novia Entre la entrada y el altar Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová Y digan Perdono Jehová tu pueblo Y no entregues a lo propio tu heredad Para que las naciones se enseñoreen de ella Porque antes de decir Entre los pueblos donde está su Dios Jehová solicitó por su tierra Perdonará a su pueblo Si hay esa actitud Esa escena que tome lugar ¿No? Entonces dice Responderá Jehová y dirá a su pueblo O sea, esta es la respuesta Primero hay una acción Una actitud, un efecto Por causa de la trompeta tocada en Sion Produce un efecto Una actitud en el pueblo Luego una respuesta de Dios Jehová responderá a su pueblo y dirá He aquí os envío pan, mosto y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio Entre las naciones Y haré alejar de vosotros Al del norte O Babilonia Y lo echaré en tierra seca y desierta Su paz será hacia el mar oriental Y su fin hacia el mar occidental Exhalará su hedor Y subirá su pudrición Porque hizo grandes cosas Terribles Contra el pueblo de Dios ¿No? Entonces dice Tierra no temas Alégrate y gózate Porque Jehová hará grandes cosas Animales de campo no temáis Porque los pastos del desierto Reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto La higuera y la vid Darán sus frutos Vosotros también hijos de Sion Alegraos y gozados En Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia Su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluya temprana y tardía Como al principio Los lluvios Las ceras se llenarán de trigo Los lagares rebosarán de vino y aceite ¡Qué profecía! ¿No? Yo os restituiré los años Que comió la oruga El saltón El revoltón La langosta Mi gran ejército Que envié contra vosotros Y comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová Vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás Mi pueblo será avergonzado Y conoceréis que en medio de Israel Estoy yo Y que soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás Será avergonzado Vamos a orar un momento Porque lo que sigue a eso Es el sexto sello Vamos a orar un momento Señor amado Agradecemos la oportunidad Que nos das de leer tu palabra De reunirnos con nuestros hermanos Hay esfuerzo Mucho esfuerzo de por medio Señor De cada uno de los hermanos reunidos aquí También a través de la transmisión Te agradecemos Señor Por una reunión así Por la atmósfera Señor En la cual Se cree expectativa En cada uno de nuestros corazones De que pueda Señor Estar tan cerca A cada uno de nuestras vidas E iluminar completamente Señor nuestro ser Con esa luz divina Señor En nuestras almas Donde cada Donde todo Todas las tinieblas Se han sacado fuera de escena Y podamos realmente Señor Disfrutar Nuestra reunión En tu presencia Con gran expectativa Y con Un deseo ferviente De que Puedas Señor tú Ser el anhelo De cada uno de nuestros corazones Para darnos Señor Lo que tú sabes Que necesitamos en esta hora Nosotros no sabemos Pero tú sí Para poder Señor Salir y Continuar En nuestra caminata Señor Anhelando cada día Ni detenerse Menos retroceder Pero cada día Dar siquiera un paso más Hacia ti Señor En el nombre de Jesucristo Con esa expectativa Tomaremos Este tiempo Fijando nuestra atención En tu palabra Señor Agradecemos por Todo en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Hermanos Ahora este son Una de las grandes profecías Hemos venido hablando Unos temas que creo Hay muchos datos ya Que podríamos Entrar a estos puntos Y Hemos estado mostrando Como es que En la primera venida Tomó lugar la primera Crucifixión Luego Los siete seis Revelaron el ataque Que Satanás traería Al pueblo de Dios Y que Que vino allá Eso sería La Biblia lo llama El ataque del anticristo ¿No? Pero Projeta lo define más Y dice Es el ataque antipalabra O contra la palabra de Dios Amén Y Vimos que sería Tan sutil Tan halagador Todas esas cosas Pero a todo eso Hay una respuesta de Dios Porque la Biblia dice Que cada vez que Salía el atacar Dios respondía Con una unción Y la respuesta de Dios En este día Es la unción de águila Amén Amén ¿No? Entonces pero Hay una trompeta Que suena Esa es Una trompeta En Sion En el final Ese es el mensaje Esa voz de aclamación Para traer Ese mensaje Debe traer un resultado En aquellos Que oyen esa trompeta Debe sernos conscientes De que si no hay Una actitud Un cambio de actitud En el pueblo No hay quien Lo puede sacar Al pueblo De esa condición En la que el enemigo Lo ha llevado Amén En sus cuatro fases Oruga Saltón Revoltón Y langosta Son las mismas De Anticristo Lo cual era El primer sello Segundo sello Tercer sello Cuarto sello Las mismas etapas Amén Amén Si Entonces es el mismo Insecto Solo cambiando de forma Usted se da cuenta Que allá fue Su primer ataque El caballo blanco Aquí es la oruga Que atacó allá En su caballo blanco El amor Hacia quien Hacia la palabra de Dios Que ataca aquí Usted ha leído el mensaje De la restauración Del árbol novia ¿Cierto? Es glorioso A veces encontrarlo Con hermanos Que escuchan bastante El mensaje Y leen el mensaje Porque De verdad Tiene un poder Que nos mantiene Limpios Ve de tanto Insecto En la doctrina Entonces Al leer ese mensaje Tremendo De la restauración Del árbol novia Mano Braja Empieza a revelarnos El primer ataque De este espíritu Que era el mismo Fue cambiando de etapas Hasta llegar a la langosta Que era encargarse De quitar completamente La vida Pero el ataque clave Aquí Hacia el árbol novia ¿Cuál era? El primero era la oruga ¿Hacia dónde atacaba? Dice el profeta En ese mensaje La oruga atacaba El fruto Cuatro fases del árbol Fruto Hojas La corteza Y luego la savia Con eso Lo dejaba Completamente muerto Ese es su plan Lo mismo A través de su caballo Blanco Su caballo rojo Su caballo negro Su caballo amarillo Él quiere Completamente Dejar fuera de esa La vida cristiana Entonces dice ¿Qué era el fruto? Se da cuenta Cuando Jesús vino La iglesia estaba En esa condición Y cuando Dios Se encuentra con nosotros Dios viene a restaurar Y a darnos entendimiento De lo primero Que debe tomar lugar La trompeta Y todo viene a escena Pero mucho nos detenemos En esas fases Porque viene lo primero Que viene El Espíritu Santo La sabe Viene a fluir otra vez Viene la corteza Las hojas Pero no con el objetivo De que eso Va a quedarse ahí Todo el objetivo Del árbol Es fruto Porque cuando Jesús vino Reclamó a la gente Eso ¿Es cierto? De que el fruto Debería ser Debería juzgarse A la gente Por el fruto Que produce Porque cada árbol Se conocería Por su fruto Ahora ¿Qué es el fruto De que Jesús Estaba hablando? Cuando nosotros miramos Miremos un poquito A lo que Jesús Porque queremos Usar un tema Porque solo Él puede hacerlo El encuentro Con el Mesías Eso es La promesa Tanto para Israel Como para nosotros Después del séptimo ángel Ya no es la promesa De más edades Ni de más mensajeros Ya no hay más El movimiento De un hombre Porque si él te trae A escena A Dios Porque Ve usted Ahí finaliza todo Es el fin De todas las cosas Entonces ¿Qué es lo que viene Después De este De esta trompeta Que se toca en Sion? Dice Dios Va a dar una respuesta Él mismo Y él dice Ve yo voy a restaurar Yo voy a hacer eso Nadie más lo puede hacer Nadie más Solo él Y él es el Mesías El ungido Ve El Cristo Por eso dijo Que el ataque del enemigo Será personificar A quien Al Mesías Dijo Dirán aquí está el Cristo El Cristo es el Mesías Si Entonces Para entender Lo que es el falso Miremos lo que es el verdadero De esa manera Mateo 24 Será aclarado Cada día más Definitivamente No vamos a aclarar Todas las cosas En un poquito de tiempo Pero yo creo que Muchas cosas podemos Mirar aquí En San Mateo En el Evangelio de San Mateo Vamos a leer El capítulo 12 De San Mateo El capítulo 12 De San Mateo Dice que cuando Jesús Está haciendo sus gloriosas obras La gente pensaba Pensaba que era por Un demonio Que Jesús echaba fuera Esos espíritus Pero el versículo 26 Que Jesús empieza a hablar A explicarles a ellos Si Satanás Echa fuera a Satanás Contra sí mismo Está dividido ¿Cómo pues permanecerá Su reino? Que tremendo Por eso es algo tremendo Que debemos entender ¿No? Todo sistema Religioso Que ha rechazado La palabra de Dios Imposible que Dios Puede estar obrando ahí Todo lo que sale de ahí Solamente es para personificar Lo real Lo verdadero Entonces Dice aquí Y si yo echo fuera Los demonios por verse Por quien los echan Vuestros hijos Por tanto ellos Serán vuestros jueces ¿No? Porque también dice La gente estaba echando Fuera demonios ahí Dice Pero si yo por el dedo Dios echo fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado a vosotros El reino de Dios Porque como puede Algún hombre Entrar en la casa De otro hombre fuerte Y saquear sus bienes Si primero no le ata Y entonces Podrá saquear su casa Jesús empieza a hablar De esta batalla Que Hay un hombre fuerte Y que Y todo lo tiene Bien guardado La única forma De liberar Lo que él tiene Bajo su dominio Es por guerra Es lograr vencerlo Lograr atarlo Lograr tenerlo Prisionero Entonces puede saquear Su casa Entonces Jesús dice El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Te esparrama Ahora Este es hablando Aquel Mesías Que vino dos mil años atrás Pero hoy Vuelve A revelarse Bajo el séptimo sello A Sion A la novia Gentil Y luego A los 144 mil A José revelándose A sus hermanos El mismo Mesías La misma voz Que dijo Salgan de aquí Despidió a la novia Sia Palacio Génesis 45 Es la misma Que va a decir Yo soy José Es el mismo Mesías Por eso recuerde Para nosotros entender El enfoque Como nosotros Debemos recibir A Jesucristo En este día Miremos como lo va a recibir Israel ¿Se da cuenta? Ellos no van a recibir Ve usted una religión Ellos están esperando El Mesías Ellos saben que otra cosa No va a solucionar Muchos Muchos Se han puesto Tercos Y bueno Esforzados Para Tratar de Responder al ataque Del enemigo Dicen Si van a atacarnos Vamos a responder ¿Cierto? Y vamos a entrenarnos Y vamos a traer armas Y de esa manera Vamos a responder al enemigo Lo hacen Pero funciona No funciona Y van a seguir así Hasta que lleguen a convencerse Que su fuerza Su capacidad No lo va a hacer Hasta un día Donde empezarán a anhelar La realidad De que Solo el Mesías Puede sacarlo De esa condición Porque no puede venir Mientras no se abre una puerta Mientras no se toque esa puerta Mientras no se llama ahí Entonces Mientras Israel Este confiando Que ellos pueden Se entrenan Descubren Hacen super aviones Y todo por el estilo Y de una otra manera Todos los días mueren Todos los días Israelitas son heridos Todos los días Son matados Israelitas Pero Llegará el momento Donde ellos Entiendan esta verdad Nadie más Los puede sacar De esa condición Lo mismo nosotros Por eso Cuando ellos Van a recibir Su mensaje Es Ve Que Lo que realmente La Biblia les promete Y ese es su Mesías Entonces Este Mesías Es el que está hablando aquí Dice El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Desparrama Por tanto os digo Todo pecado y blasfemia Será perdonado a los hombres Mas la blasfemia Del Espíritu Contra el Espíritu Santo No le será perdonada A cualquiera que digiere Una palabra Contra el Hijo del Hombre Le será perdonado Pero al que hable Contra el Espíritu Santo No le será perdonado Ni en este ciclo Ni en el venidero Cuando Él ve que la gente Ve usted Sin entendimiento Está juzgando las cosas No entienden Que Satanás No puede estar Contra Satanás No entienden No pueden discernir Lo que es de Dios Y lo que es del Diablo Y empiezan a hablar Entonces Jesús Cuando les dice eso Él empieza a hablar esto Aquí en el versículo 33 Dice O hacer el árbol Bueno Y su fruto bueno O hacer el árbol malo Y su fruto malo Porque por el fruto Se conoce al árbol Entonces dice Ve Mientras Mientras no hay fruto Usted puede decir Este árbol es manzana Pero donde está la manzana No más adelante Va a producir manzana Así puede tal vez ser No Un eucalipto Un cedro Lo que sea Porque alguien le dijo Que es manzana Pero no produce No algún día va a producir Y así pasan los años Ve Y nosotros estamos esperando Algo de donde nunca va a venir Una manzana Mientras es Tallo Hojas Flores Todavía no se sabe Lo que es ese árbol Pero Jesús dice Cuando llega Lo único que va a diferenciar Y va a mostrar Lo que es Es el fruto Y que es ese fruto Porque eso es lo que atacó El enemigo allá El árbol se conoce Por su fruto Entonces Cuando dice esto Observe El Mesías Aquí El versículo 34 Dice Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar Lo bueno Siendo malos? Está hablando del fruto Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Observe Él está mostrando Como es que En su corazón Ha sido bienvenida Esas cosas Que Traen como resultado Un lenguaje Entonces empieza a hablar Del fruto De la abundancia Del corazón Habla la boca Escucha esto El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Del corazón Saca malas cosas Mas yo digo Que toda palabra ociosa Que hablan los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio O sea que tremendo Entonces dice ¿Qué es? Lo que Jesús empieza a reclamar Lo que empieza a exigir Que a la persona Se le conoce Por lo que habla Porque el fruto Es lo que sale De su boca Si Vamos a ver eso Que Y cual es el fruto Que debería estar ahí Según el mensaje Ya Pero entonces Jesús empieza a mostrar Estas cosas Y dice Que Ellos hablan Estas cosas Porque no entienden Y dice el versículo 16 Mas os digo Que de toda palabra ociosa Que hablan los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio ¿No? O sea Cualquiera Nosotros a veces Algo que no entendemos bien Pero igual Empezamos a hablar No sé Me parece Y todas estas cosas ¿No? Dice Alguien que hace Las cosas mal Un ocioso Si le dicen Barre ahí Ya Ya está Todo mal hecho Jesús dice Así no debemos Movernos En la vida cristiana Lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos ¿Sí? Entonces Dice Jesús Que lo que Lo que Lo que va a determinar allá Es lo que ellos Digan Jesús Jesús El Mesías El juez El rey El salvador Dice Porque por tus palabras Serás justificado Porque es tan tremendo Y por tus palabras Serás condenado Ahora Lo único que salve Y justifica Es la palabra de Dios Y la única manera De ser salvado Es que la palabra Que salve Justifica Y limpia ¿Ve? Sea su palabra Hacer de la palabra Dios La palabra suya Pero si usted se queda Con todo otro tipo De lenguaje No hay forma De estar allá Jesús Dice eso Miremos ahora Sin el mensaje Que Como define El profeta Lo que es El fruto Porque Jesús Jesús está hablando Eh Jesús está hablando Ahí En el El evangelio De lo que Sería el fruto ¿No es cierto? Alluya Vamos a verlo Es en el año 65 Que habla eso Me parece que es en los ungidos Aleluya Aleluya Vamos a ver Si lo encontramos Rápidamente Para ver Como el profeta Empieza a hablar Lo que es El fruto ¿No? De lo cual Jesús está hablando Si lo encuentran Me lo pasan Rápidamente Rápidamente ¿Tienes? Los ungidos ¿No es cierto? Rápidamente Para mostrarlo Porque Queremos siempre Tener una base No solo de la Biblia Porque nosotros Pudiéramos dar Una interpretación De la Biblia Pero Queremos Queremos Este Darlo a la luz Del mensaje ¿Ya? Vamos a leerlo Es el párrafo 65 Del mensaje De los ungidos De los últimos días O del tiempo del fin Párrafo 65 Dice así Noten Que lo que ellos producen Es lo que muestra La diferencia Por sus frutos Por sus frutos Dijo Jesús Los conoceréis Hablando De la clase De unción Dice El hombre No coge uva De los espinos Aunque los espinos Estén ahí Ahí mismo En la viña Eso puede ser posible Pero el fruto Lo dirá ¿Qué es el fruto? Es la palabra El fruto Para la edad Eso es lo que es Su enseñanza ¿Ve? La enseñanza De la edad ¿Ve? El tiempo La doctrina Del hombre Lo de trono Denominacional O la palabra De Dios Para la edad Entonces el fruto Es En la persona Va a estar el fruto Bien el fruto Dice Que es la doctrina La palabra de Dios La doctrina De la denominación Del hombre O la palabra De Dios Entonces cuando Jesús Dijo por tus palabras Será justificado Si es la palabra De Dios En la boca suya Pero si es la palabra De lo que dijo El predicador La denominación O lo que dice la gente Entonces tenemos Que nosotros Y no es una parte De la palabra De Dios Es toda la palabra De Dios Ahora Entendiendo estas cosas Podemos nosotros Ahora ir ¿Cómo es que la oruga Este pequeño insecto Lo cual era el anticristo Allá bajo los sellos Aquí bajo El libro de Joel Es la oruga Atacaría el fruto ¿Ve? Entonces dice Ese era Como el pequeño Gusonito Ataca el fruto Y malogra el fruto ¿Ve? Y lo siguiente Una vez que ataca El fruto Tiene éxito ahí Esa mismo insecto Cambia y avanza Ahora las hojas Y luego la corteza Que es la doctrina Y luego la sabia Entonces Pero el ataque Principal es al fruto Lo cual es la palabra De Dios Tenemos Jesús Hablando de eso Y luego Al profeta El mensajero Hablando de otras cosas Ahora ¿Cómo es que Esto va a hacerse frente? Porque encontramos Que ese mensaje Que tocó el ángel Dijo Tocar trompeta en Sion Y da la alarma En mi santo monte O sea No es una trompeta Solamente de reunirse Sino una trompeta De alarma De que algo peligroso Este en escena De que algo grave Está pasando Y es tan grave Que debe el pueblo Entender Que la única ayuda Para ellos En esa hora Viene de Dios Entonces dijo Sacerdote Exclamar Del paz pequeño Salga de su No que estoy De luna de miel Salga de hijo Es tan urgente Porque algo tan terrible Está pasando ¿Ve? Entonces ¿Qué es? ¿Cuáles las cosas Tan terribles Tan peligrosas? Entonces vimos ayer Rápidamente Para Para Avanzar En el libro De las siete edades Leímos ¿Cómo es que La Biblia declara Esas cosas Y luego El profeta Empieza a mostrar Estas mismas cosas Aquí en escena El libro De las siete edades De la iglesia Estábamos en la edad De Éfeso La edad De Éfeso Vamos a leer Lo que Logró aquí En esta edad Satanás Tenemos acá El párrafo 88 Habíamos leído ayer Para terminar ¿Cómo es que El profeta Dice Sacó tres cosas De la vida Del creyente De la vida Del creyente Satanás Este espíritu Anticristo Sacó tres cosas Fuera de escena Era el párrafo 88 El deseo Ferviente De honrar a Dios La pasión De conocer Su palabra Y el lloro De avanzar Más en el espíritu Tres cosas Ahora Cuando la Biblia Dice En Joel Que leímos Dice Dios Dice Yo restauraré Recuerde No traeré Cosas nuevas Restauraré Traer de regreso Lo que se había perdido Y como vamos a saber Lo que Dios va a hacer Con nosotros No va a hacer algo nuevo Va a traer de regreso Lo que la iglesia Ha perdido Lo que ha perdido Dice Voy a traer de regreso Lo que Perdió la iglesia Bajo Orugas Saltón Revoltón Y langosta ¿Se da cuenta? Entonces Jesús Enfatizando a la gente Él pudo haberlos Enfatizado en otras cosas Pero les enfatizó Directamente En el fruto ¿Sí? Y dijo De eso dependía todo Entonces Esas tres cosas Son las que El diablo sacó Fuera de escena Era la pasión Del deseo ferviente De honrar a Dios ¿No? La pasión de conocer Su palabra Y el otro día Más en el espíritu Todo eso era La relación con Dios Que se perdió Ahora Leímos también Como es que A la primera edad A la edad de Éfeso Solo para recordarles A la edad de Éfeso Le dijo Has dejado tu primer amor ¿Sí? El fruto es la palabra de Dios Ahora Ese fruto Nunca va a venir a escena Porque es el resultado final ¿Ve? Por el cual Dios creó una planta ¿No? Usted Un campesino Y cualquiera Agricultor Siembra Cuida su planta Con un objetivo final El fruto ¿Sí? El fruto Entonces Es el objetivo Que en realidad Va a mostrar Quien es quien Entonces En esta Escritura Nos damos cuenta Que la Biblia dice Que ese amor Era hacia la palabra De Dios Que se sacó Fuera de escena Ahora Vamos a leer aquí Lo que el profeta Cita Juan 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 Fue El que Oyó los siete truenos ¿Ya? Y escribió el libro De Apocalipsis El que tenía la unción Del águila El profeta cuando cita Estas cosas Y dice Aquí Que eso es lo que La iglesia perdió El deseo ferviente De honor a Dios La pasión De conocer su palabra Y lloro De avanzar más En el espíritu Entonces Él va a ir a Juan Para hablar Leamos aquí El párrafo 91 Ahí unos párrafos Adelante El párrafo 91 En algunos libros Puede ser 92 O 90 O 90 Siempre está un poquito Adelante Y un poquito atrás Pero no está tan lejos Ahí casi Entonces dice En el párrafo 92 Valerio O 91 Pero no pasó mucho tiempo Hasta cuando empezaron Dice esta edad de Éfeso Empezaron a tener suficiente dinero Para construir Sus magníficas iglesias Instalaron su coro En vez de cantar a Dios Por sí mismos Vistieron al coro con togas Organizaron un movimiento Dirigido por el hombre Empezaron a leer libros Que no eran dignos De ser leídos Bajaron la cerca Los chivos entraron Se apoderaron del redil Dice Ya no existía el clamor Del gozo Ya no existía La libertad del espíritu O sea La gente A las cosas de Dios Se vuelve bien almidonado Pero a las cosas de afuera No Solo para las cosas de Dios Dice Ya no Ya no No existía más El clamor del gozo Ya no existía más La libertad del espíritu Continuaron en una forma Pero el fuego había muerto Lo negro de la ceniza Era lo único que les quedaba Párrafo 92 ahora Hace unos momentos Mencioné Que Juan entendía Lo que era amar a Dios No Había perdido Ese primero Entonces el profeta dice Juan entendía Lo que era amar a Dios Aquel gran apóstol De amor Porque cuando los siete truenos Fueron hablados Él es el único que lo oyó Y cuando escribe Sus cartas Ve Viene bajo esa unción Porque la naturaleza De Juan Al escribir San Juan Es diferente El enfoque Cuando escribe Sus cartas Él empieza a enfatizar En lo más alto En el logro más grande De Dios Que es el amor Ahora cuando estamos Hablando de estas cosas Usted Ya rápido Se identifica Cuando estamos hablando De amor No estamos hablando Estamos hablando Del máximo nivel A donde Dios quiere llevar A un creyente Recuerde amor No es el primero El segundo El tercer nivel En esa naturaleza divina Que está en forma de pirámide Dibujado No en el mensaje Fe, virtud, ciencia Estamos hablando de amor Y cuando usted Dice Tienes que llegar Tal vez le dicen Tienes que subir allá Usted empieza a mirar Como Si Si le dicen Tienes que llegar allá Usted empieza a mirar Como va a ir Tal vez hay escalones Tal vez hay ascensor O tal vez Necesito una escalera Y si no hay Tal vez una cuerda Algo Pero empieza a mirar Como llegar allá Cuando el profeta Nos señaló La estatura de un Perfecto Uno tiene que entender Como llegar a ese primer escalón Que es como llegar ahí Luego interesarse Como llegar a virtud No es algo así de mágico No Como amor divino Como llegar ahí No es algo así de mágico Entonces Dice aquí Hace un momento Mencioné que Juan Entendía Lo que era amar a Dios Aquí el gran apóstol De amor ciertamente Se daría cuenta Cuando la iglesia Comenzara a perder Aquel primer amor De Dios Ahora es tremendo Entonces el dijo En primera de Juan 5.3 Este es el amor De Dios Que guardemos Sus mandamientos Y el profeta Pone entre paréntesis Su palabra Si Entonces el profeta Dice Que es lo que perdieron Ellos El amor a la palabra De Dios Recuerde Nadie puede amar La palabra de Dios Si no llega amor divino Nadie Porque fuera De llegar a eso El sigue Operando en amor Filio Si Amor divino La gente piensa No Prefiero tener El amor de Dios En vez de tener La palabra de Dios Vamos a tratar De mostrar un poquito Este punto Porque es tan importante Porque ese es el bruto Amor No es amor humano No es algo que cualquiera Lo puede hacer Anda humilde Dile como Absalón Decía Este tiene amor de Dios Un príncipe Que se humille Y me abrace a mi Un simple Ciudadano Pensaban que era amor de Dios Recuerde Conquistaría el reino Con halagos Personificando El real amor divino Cuando estamos hablando Este jinete De Apocalipsis 19 Que es Esa es la piedra de Corona Ese es el amor divino Ese es el sello de Dios Ese es Jesucristo Cuando estamos hablando De Jesucristo No podemos a el Encontrarlo Y tener una unión Abajo en cualquier nivel Si Tenemos que llegar A donde el esta Entonces Dice la Biblia Como es que tomo lugar Estas cosas aquí Veamos Avancemos un poquito Al párrafo 97 Aquí en el mismo libro De la edad de Efes Al párrafo 97 Nos está dando datos El profeta Y luego vamos a ir Desenvolviendo Antes del párrafo 97 Él va a leer Apocalipsis 2 5 Recuerda por tanto Donde has caído Le dice la edad Y arrepiéntete ya Las primeras obras Pues si no vendré Pronto a ti Quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Y el profeta dice El párrafo 97 Dios le dice Que recuerden Claro está Que algo se les había Escapado de la mente Se habían olvidado De algo Él les dijo Que volvieran En sus mentes Al punto de origen A lo que realmente Dios hizo Porque de nada sirve Que nosotros operemos Una vida cristiana Que Dios no estableció Él no va a reconocer Ninguna obra del hombre Ni suya Ni la mía Ni de nadie Pero Él dejó En su palabra Aquello a lo cual Nosotros debemos regresar Pero primero Debe ser un entendimiento En la mente Eso es fundamental Es un entendimiento Es lluvia de enseñanza Y cuando la actitud Es correcta Entonces el Espíritu Santo Viene Y lo baja al corazón Lo cual ya es revelación Entonces vuelvan Dice en su mente Al punto de origen El origen El origen De la primera edad Fue Pentecostés Pero ellos habían caído De ese nivel Se habían olvidado De la gloria Y la maravilla De Pentecostés Habían caído La iglesia En su actitud En su calidad No era el mismo nivel Pero no se sentían Nada culpables Como hablábamos En las reuniones anteriores La enfermedad En el alma No se siente No se detecta Por ningún sentir La única manera De darnos cuenta De que estamos mal Es por la palabra de Dios Porque la gente Está contenta Pero trompeta en Sion Fue tocada Para dar una alarma Para decirle Que su situación Es tan terrible Que si no toman Una actitud De desesperación De respeto Y clamor a Dios Nadie los va a sacar De esa situación Pero si ellos Hacen eso Entonces digo Yo responderé Yo daré una respuesta Entonces el profeta Dice aquí Habían caído del nivel Depende de ustedes Pero no se daban cuenta Era tiempo de volver Mentalmente En su entendimiento humano Y luego también En realidad Porque Dios Una cosa No va a hacer con usted Algo que usted No entiende Él se aprovecharía De su ignorancia Y Él no lo va a hacer Mírenlo a Jesús Como es Cuando el ciego Bartimeo Clamó Señor Ten misericordia de mí Jesús se dio vuelta Y le dijo ¿Qué quieres? Era obvio Pero Jesús Era obvio lo que quería Usted puede decir Pero Jesús ya sabe Lo que necesito Pero no es Lo que Él sabe Es que usted también sepa Lo que Él sabe Que usted y yo necesitamos Porque le dijo ¿Qué quieres? Sé específico Y Dios no ha cambiado Si se encuentra con usted Igual Entonces le digo Bueno quiero recibir la vista Muy bien Le dijo así se habla Y está en la vista ¿Se da cuenta? Ese Dios no ha cambiado Pues lo que le dijo Debemos venir mentalmente Con el entendimiento correcto Y luego también en realidad Entonces volver a la pureza Cuando lo trataron Con Ananías y Zafira Ese celo Que no permitía Ni un error Ni una mentira En su medio Como iglesia Entendía Que sus reuniones Era tan sagradas Que no iban a tolerar Cosas erradas Entonces lo que le dijo Debemos entender Que debemos volver ahí Volver a la puerta A la hermosa Ok infamia Diviarse de Dios Y apoyar aquellos hechos Que deshonran su nombre Que tremendo Entonces Leímos también En el parrafo 109 Como el profeta dice El clima espiritual De aquella iglesia Que había dejado Su primer amor ¿Cuál era? Habían dejado Su primer amor Que era la palabra de Dios Ahora está tremendo Porque ese es el ataque clave Si se adonan Logra Logra ¿Ve usted? Logra A corromper Y a terminar El amor Hacia la palabra de Dios De ahí para adelante Todo lo demás Que él va a hacer Va a tener éxito Por eso es el mundo En el que hoy estamos Por eso es el resultado De nuestra vida cristiana Piénselo ¿Ve? No es la correcta Todavía No creo que estemos Satisfechos todavía Entonces Al leer estas cosas Ahora sí Queremos Enfocar un poco En lo que leímos En el libro De Joel Rápidamente regresamos Al libro de Joel Porque ya entendemos Lo que Era este ataque Era el mismo insecto Lanzando su ataque Pero había una trompeta Que Dios envió a la tierra ¿Si? Esa trompeta Que se iba a tocar en Sion Ahora observe De que se trataba Ese mensaje Debe tener en nosotros Resultado ¿De que se trata El mensaje? Nosotros Tenemos que entender El mensaje Que Dios envió Debe tener un resultado Tiene un propósito ¿Qué resultado debe tener? La Biblia lo dice Y para verlo más claro Lo podemos ver Cuando este mismo mensaje Vaya a 144 mil ¿Qué va a producir en ellos? Es fiesta de expiación ¿Si? Entonces Dice Esa trompeta Empezó a dar entendimiento Dice Reunir al pueblo ¿No? Porque dice Vos de aclamación Es para reunir la gente Es una trompeta Santificar la reunión Lo que el profeta Dice No permitía Ni Ananías Ni Zafir Ahí Congreguémonos Reunámonos Juntémonos A vivir una vida cristiana Pero en serio Pero como debe ser Pero no toleremos Las cosas erradas ¿Qué dice? Santifica la reunión Tomemos decisión De que sea realmente No solo un dicho En nuestra vida cristiana Sea algo real Ahora eso es lo que La trompeta suena Y vamos a ver Que eso es lo mismo El mismo efecto Que tiene ya En los 144 mil Entonces dice Santificar la reunión Leímos aquí en edades Que el profeta dijo Debieran clamar Por volver una vez más A esa condición Donde ni Ananías Ni Zafir entraba A la puerta A la hermosa A donde su realidad Y su compañerismo Era tremendo En el libro de los hechos Su amor por la palabra de Dios Ahora Dice Juntar a los ancianos Congregar a los niños No No, no, no Todos Ve usted Tanto ancianos Como niños Dice Los que maman aún Salga de su cámara El novio Dice Usted hablamos La novia Y entre la entrada Los sacerdotes Ministros de Jehová Digan Perdona Jehová Tu pueblo Que es Un mensaje De los ministros Dice Deben predicar Deben traer Un entendimiento A la gente Que hemos fallado Que no le hemos Representado bien Y que necesitamos Perdón Eso debe predicar El ministro Pero de que De que De que Entonces más abajo Empieza a mostrar Que era el ejército Del enemigo Que empezó a hacer Esta tremenda obra Para traer a escena Una vida cristiana Que no debe ser Entonces dice El sacerdote debe Clamar Perdona Jehová A tu pueblo No entregues En oprobio Tu heredad Para que las naciones Se señoren En ella Porque han de decir Los pueblos Donde está su Dios Porque han de Hamos de ser Causa de burla Porque los demás Pueblos Las demás religiones Pueden decir Mira Tienen un tremendo Mensaje Dicen Mira como están Mira la clase De vida cristiana Que viven Mira Mira Son resentidos Se molestan Mira la clase De niños La clase de jóvenes Pelean entre ellos Eso es un testimonio Correcto No es Donde está su Dios Dice Entonces cuando eso Ocurra Cuando todos se reúnan Con esa seriedad Ve Y el predicador El ministro Empiece a estar Enfocando estas cosas Jehová responderá Jehová Dios dará una respuesta Que es Primero es Las tres cosas Están aquí Vos de aclamación Vos del cáncer Y trompetas de Dios Que es Fiesta de las trompetas Fiesta de expiación Y luego La Fiesta de los tabernáculos Entonces miremos Rápidamente Para entender esto Y el efecto Del mensaje Porque Ve Estamos viendo Ve usted El efecto De encontrarnos Con el Mesías Levítico Rápidamente leamos Levítico capítulo 23 Este es el Capítulo que el profeta Usó para Predicar la fiesta De las trompetas Cuando el quería Revelar las siete Trompetas Dios le abrió Levítico 23 Usted va a encontrar Esto En el mensaje La fiesta De las trompetas Entonces en el libro De Levítico El capítulo 23 Dice del versículo 23 Habló Jehová Moisés diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles En el mes séptimo Al primero del mes Tendréis día de reposo Una conmemoración Al son de trompetas Una santa convocación Que dijo él Convocar al pueblo Una trompeta Da la alarma Y mi santo monte Lo que es Fiesta de las trompetas Para Israel Es paralelo para nosotros Voz de aclamación Entonces dice Una convocación Al son de trompetas Que día era Era el primero Del mes séptimo Porque las siete fiestas De Israel Estaban El primer mes Era tres fiestas Fiesta de la Pascua Fiesta de los panes Y levadura Y fiesta de las primicias Y eso lo cumplió Jesús La Pascua Era el cordero muriendo Los panes y levadura Ve usted La muerte de él Siendo enterrado Y todo eso Y la fiesta de las primicias La resurrección de él Él lo cumplió En el oficio Dijo del hombre Luego vino La fiesta de Pentecostés Que eso era Las siete edades De la iglesia Luego vino La fiesta de las trompetas Que era el retorno De Israel Primero y segundo Ahí Para Israel Le queda Solo dos fiestas Fiesta de expiación Y fiesta de tabernáculos Fiesta de expiación Es la revelación Del Mesías Hacia ellos Ese encuentro De ellos Con el Mesías El encuentro Con el Mesías Produce un efecto En la gente Nosotros debemos Vigilar el efecto Que está produciendo La trompeta De Apocalipsis 17 De nuestro mensaje Y luego Que efecto Sigue a eso Entonces Eso era el primer día Se reunía la gente Dice En el primero Al son de trompetas Una santa convocación Luego Dice el versículo 27 A los diez días Esto es desde el mismo Mes séptimo En el mes séptimo Había tres Tres fiestas En el mes séptimo Empezaba el primero Del mes séptimo Porque en realidad La visión de Dios Era la misma Entonces Dice A los diez días Del mes séptimo Será el día De expiación Tendréis Santa convocación Es un día De expiación Escucha esto Dice Y afligiréis No vuestros cuerpos Vuestras almas Mire a donde Va el enfoque Y ofreceréis Sobre la encendida Jehová Ahora Aquí Desde el versículo 28 Empieza a revelar Lo que realmente Es tremendo Ningún trabajo Haréis en este día Porque día de expiación Para reconciliaros Delante de Jehová Vuestro Dios No delante No es delante Solo de una trompeta O de un mensaje Esto es delante De Jehová Vuestro Dios Porque toda persona Escucha esto Este versículo 29 Es algo que tal vez Los judíos Nunca le llegaron a entender Toda persona Que no se afligiera En este mismo día Se recortaba De su pueblo Que tremenda Era la ley Si llegaba el día 10 Del semes séptimo Todo israelita Tal vez si tenía deseo Si alguien por ahí Lo encontraban riendo Será muerte segura Será cortado Dios era tan estricto Con el tipo Que digo Si alguien Que no se afligiere Será cortado Si alguien en ese día Pero no Tienes que ponerte triste Ellos no entendían Que significaba Lo tenían que celebrar Pero no entendían Lo que significaba Si alguien Le encontraban alegre Ese día moría Tenía que afligirse Tenía que estar Su rostro triste Su alma compungida Pero no entendían Por qué Si Luego más adelante Vamos a entender De lo que se trata Y luego Dice el versículo 34 A los 15 días De este mes Será De este mes séptimo Será la fiesta solemne De los tabernáculos Que es la fiesta De los tabernáculos El milenio Que es la fiesta De la expiación El encuentro de Jesús Con la revelación De el Mesías A los 144 mil Eso es en la gran Simulación Pero que es la fiesta De las trompetas Ya es historia El versículo 24 Ya es historia Porque Dios ya reunió A Israel En su tierra Lo siguiente que sigue Para Israel Es la fiesta De expiación La real Aquí es el tipo Lo tenían que celebrar De esa manera Compungidos en sus almas Era una fiesta Un poco rara Todos vigilando por ahí Cuando dicen Oye fulano Se está riendo Tráiganlo Córtenlo Sáquenlo del pueblo Dios era estricto Con eso Pero no entendía Israel no entendía Por qué no celebraba Ve Ellos solo sabían Que son las siete fiestas Y hasta ahora No entienden Por qué lo celebraban Pero cuando Dios Se revele a ellos Primero va a venir El entendimiento Y ellos lo van a aceptar Van a saber De lo que se trataba Entonces Vamos a mirar Aquí en la Biblia Para entender estas cosas De lo que se trata Cuando el profeta Abrió los sellos Siempre fue aquí A Zacarías Zacarías Capítulo 12 Esta es la realidad Dios aquí a través de Zacarías Empieza a revelar Cómo va a cumplir Si se había esta despiación Dice Porque hoy Hoy se da cuenta Israel Hoy día ellos Están confiados En sus armas Están confiados En su ejército Todavía no desesperan Por el Mesías Pero hay algunos Que ya empiezan A desesperar Y cuando ellos Empiezan a aclamar Definitivamente Eso significa Que el Evangelio Está terminando Para el mundo gentil No puede tratar Con los dos pueblos Por eso cuando usted Ve que sus armas No funcionan Su ejército No funciona Que terroristas Siguen matando Un pequeño descuido Uno muerto Dos Tres Cada día Entonces El pueblo No se preocupe Nosotros Cuidamos su seguridad Nosotros Las fuerzas armadas De defensa de Israel Somos su seguridad Nosotros Confíen Nosotros los protegemos Y luego hasta el pueblo Entiende No nos va a proteger Nuestro ejército No todos Pero habrá 144 mil Que entenderán La única protección Es nuestro Mesías Y lo empezarán a anhelar Y todas estas cosas Que ocurren Es para mostrar Usted puede ver noticias Que están pasando Gente se lanza Con sus carros O con cuchillos O con lo que sea Matando gente Todo esto Va a llevarlo a Israel A un solo entendimiento No van a hallar Protección de ningún otro lado No hay quien los pueda proteger Del enemigo Porque el enemigo Está colocando mucha ira Enojo Deseo de masacrarlo Aunque a ellos mismos Les cueste la vida Aunque sea matar uno Aunque sea un niño ¿Por qué Dios ha suelto El enemigo? Porque ellos no se quieren convencer Solo por la palabra de Dios De que necesitan Su Mesías ya ¿Ve? Y cuando habrá gente En el mundo gentil Que no se convence También Piensa que ¿Ve? No es por la palabra De Dios solamente Bueno ¿Quieren apertura? Ciertamente Dios les dará Ahí en la gran tribulación Pero el creyente Según todos los tipos Será por la palabra de Dios Rabo Dijo yo sé lo que Dios va a hacer Por la palabra de Dios No espero que lo torturen todavía ¿Ve? Se da cuenta Rebeca No espero que lo castiguen Para ir a dar a los camellos Ella captó La necesidad Y decidió hacerlo Sin que nadie lo obligue Esa es la novia Ve en la palabra de Dios Y camina Sin esperar todavía Una presión Entonces Dice la Biblia aquí Que llegará un día Para entender un poquito Leamos el versículo 8 Del capítulo 12 Del libro de Zacarías 12-8 Perdón 12-8 En aquel día Un día específico Jehová defenderá Al morador de Jerusalén ¿Se da cuenta? No es el ejército Que lo va a defender Dios los ayuda Pero no es directo ¿Ve? Jehová defenderá Al morador de Jerusalén Dice Espíritu de gracia y de oración A ver ¿Dónde estaba? 8 ¿No? Jehová defenderá Al morador de Jerusalén El que de ellos Fuere débil Cuando Jehová Realmente está defendiendo Cuando Jehová Está en medio de su pueblo Dice El que de ellos Fuere débil En aquel tiempo Será como David Cuando Dios Está en medio de la gente Hermano Dios es invisible ¿Ve usted? Pero lo verán A la gente tan poderosa El más débil Parecerá como que fuera David El más débil Y en aquel tiempo Será como Y la casa de David Como Dios Como el ángel de Jehová Delante de ellos Es tremendo Aquel que fuera Dice De la casa de David Será como Dios Completamente Una calidad De vida cristiana Tremenda En aquel día Yo procuraré Destruir a todas las naciones Que vinieran Contra Jerusalén Nadie más Lo puede hacer Israel Va un día Va a prestar atención A estas profecías Estas son las profecías Para ellos Ellos lo tienen Ellos pueden decir Nuevo Testamento No le prestamos atención Aquí está el Antiguo Testamento ¿Se da cuenta Que el séptimo sello Fue escondido en la Biblia? Por eso A ver hábleme El séptimo sello En la Biblia No aparece Pero la clave Que Dios le dio Al profeta En el mensaje Las fiestas de las trompetas ¿Cuál era? Que lo que Dios Hace con Israel Bajo la séptima trompeta Lo mismo Dios Hace con los Lo que Dios Hace con Israel Bajo la séptima trompeta Revela y muestra Lo que Dios hará Con nosotros Bajo el séptimo sello ¿Por qué? Siempre estuvieron juntos ¿Se da cuenta Que cuando Israel Que era tipo de Noemí Regresa de su tierra Después de una matanza Después de que la muerte Masacró a su familia Regresa a su tierra La única sobreviviente Allá aparece ¿Ve? Siguiendo Lo Ruth El mismo que redime A Noemí Cuando ella empieza ¿Cuándo va a redimirlo a ella? Porque ella decidió amar La que tiene derecho De redención ¿Quién tenía derecho De redención? Noemí Ella no ¿Ve? Pero ella decidió Amar lo que No sabía Porque a los ojos naturales Se veía una mujer anciana Pobre Sin marido Sin hijos Pero que valoró Ruth Que esta mujer pobre Y en esa condición Le habló del Dios verdadero Y del pueblo verdadero Que Dios tenía Dijo Quiero que tu pueblo Sea mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Y rechazó Sus cosas Eso para ella Tenía más valor ¿Qué lo llevó? Lo llevó ¿Ve? El amor A lo que Noemí le enseñó Del verdadero Dios Y del pueblo Con el cual Dios trata Entonces En ese día dice Yo voy a destruir A los que vinieren Contra Jerusalén Las naciones van a ir Sabemos El tercer hay El odio a Israel Vaya a ver A ver ¿Qué nación? ¿Qué nación? ¿Qué presidente? ¿Se cree que algún presidente Puede hablar ahorita A favor de Israel? Por más que lo quisieran Muchos simpatizan Son conscientes Que de casi Todos los logros mundiales Israel es primer puesto En cabeza Casi todo Descubrimiento Todo Está adelantado En todo Debería Toda nación pues Hablar bien de ellos Pero no pueden Porque ha sido suelto Un odio contra ellos ¿Por qué? Porque si ellos Tuvieran respaldo De Estados Unidos Tuvieran respaldo De otros lugares Jamás van a mirar a Dios Así es Amén Pero que es Dios por eso Soltó esos espíritus Doscientos millones de demonios Y la gente ha sido ungida Como Pilato Sabía que Jesús Era justo Pero no podía defenderlo Tenía la autoridad Pero el que dirán De la gente Les asustaba Igual es hoy Muchos presidentes Simpatizan con Israel Pero si digo Uy me gano problemas Con el de ella Con el de ella Con el de ella Y no me conviene Si Entonces En ese día Dice Que Dios va a hacer eso Observe Yo derramaré Dice el versículo 10 Derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén El profeta dice Vigile Pudiera haber dicho Sobre solo Sobre la casa de David O pudiera decir Sobre los moradores de Jerusalén Pero siempre usa dos Para mostrar Que la obra final de Dios Es con dos pueblos El remanente de los gentiles Y el remanente de los judíos La novia gentil Que se va en el rapto Y los 144.000 Ambos van al milenio Entonces Derramaré sobre la casa Sobre la casa de David Los moradores de Jerusalén Espíritu De gracia y de oración Espíritu de gracia y de oración Empezarán Dice A clamar El verdadero Clamor El verdadero Y que dice Y cuando esa unción Este sobre ellos Sin la unción de Dios Ellos nunca Van a tener esta actitud Entonces Cuando ellos clamen Mirarán a mí Dice Que tremendo No mirarán su ejército Hoy día Oh hermano Israel tiene muy buena voluntad Sus líderes Sus ministros Sus generales Sus soldados Tienen deseo De que sus jóvenes Sus niños No perezcan Entonces les enseñan Que cada Mínimo cada niño Debe hablar dos, tres, cuatro idiomas Debe cada niño Ser entrenado En luchas En batallas De defensa Para pelear En cualquier momento Para defenderse Debe ser entrenado A usar ciertas armas Tienen el deseo De que sus niños Sean protegidos Hacen de todo Pero según la Biblia El enemigo No hay fuerza humana Que lo pueda detener Y ellos no No quieren hoy día Todavía mirar a Dios Mirar al Mesías Todavía Dejan que de eso Se encarguen los rabinos Que por dos mil años Ya se encargaron De separarlo De su verdadero Mesías De desviar su atención De su verdadero Mesías Ellos deben convencerse Que su sistema de rabinos No ha funcionado Haz algo Y si no funciona Deja de hacerlo Dijo el profeta Porque lo que Haces bajo el liderazgo De Dios Tiene resultados Pero un día Alguien va a despertar Ya pues basta Había los rabinos Ya estamos cerca Que el Mesías venga El Mesías y el Mesías Pero no vayan a pensar De ese Jesús Cada uno tiene su idea Del Mesías Su profecía del Mesías Cuando dos mil años Conocen el nombre Del Mesías Saben 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 del Mesías Cuando el Mesías venga No va a ser una revelación Nueva El que siempre Sabían Que era su Mesías Jesucristo Ah como salen noticias Rabino Esto revela El nombre del Mesías Dice que ser el Mesías Si no sabemos El punto es Que por más que sepamos Algo dijo Pablo Nunca podremos Darle el sentido correcto Ni la actitud correcta Sin la unción Sin el Espíritu Santo Pero cuando Dios Derrame esa unción Entonces dice Mirarán a mi A quien Traspasaron Observe Cuando ellos Clamen eso Y eso ya no es Fiesta de las trompetas Porque ya Están en su tierra Ya están en su tierra Entonces dice Mirarán a mi A quien traspasaron Y cuando miren a Jesús Ellos van a darse cuenta De que Lo han traspasado Ellos lo han matado La misma predica El mismo sermón De estos dos Va a ir a ellos Vos a otro mataste Nosotros lo hemos traspasado Que hicieron Hermanos hermanos Que haremos Ese sermón Era para ellos Ellos debieron Haberlo recibido No lo recibieron Dios dio opción A los gentiles Por eso cuando Pablo Fue enviado Primero él fue A los judíos Ellos tenían Que rechazarlo Para poder ir A los gentiles Y los gentiles Tienen que rechazarlo Para poder regresar Allá A los judíos Por eso que cada día El verdadero cristianismo Se hará más escaso Pero de más calidad Más glorioso Más poderoso Entonces Dice mirarán a mi A quien traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo unigénito Afligiéndose Esa es La fiesta de expiación Ellos no entendían Por qué tenían que afligirse Hay del que no se afligiera Porque el que no se afligiera Moría Y cuando el Mesías Se ha revelado a Israel El que no se aflige El que no llora El que no lo reconoce El que no le duele Ese no va a tener Opción de vida Está perdido Solo 144 mil Van a lograr Esta fiesta de expiación Solo 144 mil Piénselo Por eso dice Llorarán como se llora Por hijo unigénito Afligiéndose Por él Afligiéndose Por el Mesías ¿Cómo hemos tratado Al Mesías? Piénselo Porque la gente Piensa Dios No le importa O nos llamamos cristianos Pero nunca nos importa ¿Qué siente él? Con lo que ya hago ¿Cómo se siente él? ¿O no tendrá sentimientos él? ¿Acaso la Biblia No tipifica Cómo se sentía David? Y David no revelaba La realidad Y el rechazo del Mesías A nadie le importaba Cómo él se sentía El profeta dice David si iba y lloraba ¿Acaso no escribe David Sus salmos? Salmo de David Cuando lo perseguía Saúl Y dice Oh Dios Mi pan de día y noche Son mil lágrimas Y David solo revelaba El real rey Y el real Mesías Pero cuando ellos se encuentran Mire la actitud que va a haber En los 144 mil Un lloro lamento Y dice Y la tierra lamentará Por el mismo genito En aquel día Habrá gran llanto en Jerusalén Como el llanto de Adadrimón En el valle de Meguido ¿Qué efecto hermano? ¿Qué efecto? Por eso que nosotros miramos El mensaje ¿Qué efecto tiene en nosotros? Porque el mensaje Viene con un objetivo Israel regresó a su tierra Con un solo objetivo ¿Ve? Él no va a revelarse A Israel Fuera de su tierra El Mesías No va a venir A ningún otro Que esté fuera de Israel Desde que Israel fue nación Cuando toda israelita Fuera de su nación Está en apostasía Entonces Mire lo que pasa aquí Miremos el tipo de eso Rápidamente En dos escrituras Rápido Rápido Así nomás Hablando de este día En el libro de Nehemias Capítulo 8 Usted sabe Porque ya lo hemos leído Como es que el pueblo Decidió Que se le lee el libro Era el mes séptimo Y cuando se leyó el libro ¿Ve? Ese libro Trajo un entendimiento Dice la Biblia Cuando el libro fue leído El versículo 8 Y leían el libro De la ley De Dios claramente Y ponían el sentido De modo Que entendiesen la lectura Y Nehemias Y Nehemias el gobernador Y el sacerdote Esdras Escriba Y los levitas Que hacían entender Al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día santo No se entritescáis Ni lloréis Porque todo el pueblo Lloraba Oyendo las palabras De la ley Esa es fiesta de expiación Bajo la fiesta De las trompetas Quieren el libro Pero la fiesta de expiación Ese libro Ese mensaje Tiene un resultado Moisés y Elías Revelan el Mesías Pero el entendimiento De ese Mesías Trae un resultado En ellos Lo vemos en Zacarías 12 Entonces Lo último Lo último Que terminan Ellos celebrando Es fiesta De los tabernáculos Es aquí En el libro De Nehemias Rápidamente A segunda De raíz Al libro Segundo de raíz Capítulo 22 El libro Segundo de raíz Al capítulo 22 Después De Josías Viene Babilonia Destruye Jerusalén Viene el cautiverio Babilonia Llega a ser La cabeza de oro Pero antes de eso Este libro Fue hallado Dice Cuando Josías Va a restaurar El templo Dice el versículo 8 Entonces dijo El sumo sacerdote Ircías Al escriba Zafán He hallado El libro De la ley En la casa De Jehová Y Ircías Dio El libro A Zafán Y lo leyó Quien era el El sacerdote Ese es el cordero Apocalipsis 5 Trae ese en el libro Y Dice viniendo El sacerdote Lo entrega A su escriba O al mensajero Ahí en Apocalipsis 17 Y luego dice Viniendo el escriba Zafán Al rey Dio cuenta Al rey Y dijo Tus siervos Han recogido El dinero Que se halló En el templo Y lo han entregado En poder De los que hacen La obra Que tienen a su cargo El arreglo De la casa De Jehová Así mismo Él escriba Zafán Declaró al rey Diciendo El sacerdote Y Sías Me dio un libro Y lo leyó Zafán Delante del rey Este libro Que había estado Perdido por años La gente se olvidó Del libro Igual La palabra De Dios Dejó Pero cuando Los siete Seguidos Vinieron A traer La escena De nuevo Las verdades Desde el bautismo En adelante Ahora Cuando leyeron Al rey El libro Mire el efecto Del libro Y cuando el rey Hubo oído Las palabras Del libro De la ley Rasgó Sus vestidos Produjo un efecto En el antiguo testamento Regar su vestido Echarse ceniz Y todas esas cosas Era un sinónimo De tristeza De lamento Pero cuando Él va a consultar A Dios Observe Lo que dice Que toma lugar Primero sella el libro Se trae el libro A la escena Esa es la trompeta Y luego Ese libro Tiene un efecto Un encuentro Con el libro Frente a frente El rey Con el libro Cuando los judíos Tenga frente a frente Su revelación Con el libro El libro es el Mesías Produce un efecto Por eso Dice aquí En el Versículo 15 Cuando consultan a Dios El rey manda a consultar La respuesta viene En el versículo 15 Ella les dijo La profetiza Hulda Les dijo Así ha dicho que va El Dios de Israel Decida el varón Que se envió a mí Así dijo que va He aquí yo traigo Sobre este lugar Y sobre los que en el moran Todo el mal Que habla este libro Que ha leído El rey de Judá Por cuanto me dejaron A mí Y quemaron incienso A Dioses ajenos Provocándome ira Con toda la obra De sus manos Mi ira se ha encendido Contra este lugar Y no se apagará Dice Más al rey De Judá Que os envió Para que preguntase Y dice a Jehová Diréis así Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Escuche Por cuanto oíste La palabra del libro Es lo primero La trompeta Y luego dice Lo segundo que es Tu corazón se enterneció Te humillaste Delante de Jehová Pero el delante del libro Había hecho esto Te humillaste Delante de Jehová Cuando oíste Lo que yo he pronunciado Contra este lugar Y contra sus moradores Que vendrían a ser Asolados y malditos Y rasgaste tus vestidos Y lloraste En mi presencia Entonces también Te he oído Dice Jehová Se da cuenta El efecto del libro Por eso Que trajo El mensajero Trajo el libro A la palabra de Dios Pero debe tener un efecto Por cuanto A este libro Ha tenido en ti un efecto Tuvo un efecto En el séptimo mes También en los días De Nehemias Lloraron todos ¿Quién les hacía llorar? El libro ¿Qué le hace llorar a Josías? El libro ¿Qué le hace llorar A los 144 mil? El libro El verbo La palabra El Mesías Esa es esta despiación Y dice Por cuanto has hecho esto Entonces te he oído Yo también te he oído Por lo tanto Por eso Yo te recogeré A tus padres con paz Y serás llevado A tu sepulcro en paz Y tus ojos no verán El mal que yo traigo Sobre este lugar ¿Se da cuenta Que en esa hora La única liberación La única forma De ser libre La única forma De ser salvo Es que ese libro Tenga un efecto ¿Cuál es el efecto? Fiesta de expiación Un compugir de corazón Fuera de eso No hay forma ¿Se da cuenta? Jesús predicó Tres años y medio Murió Lo sepultaron Y el vino Una vez más Cabalgó dos veces Aquí Antes de irse La primera Fue público Para todos La segunda cabalgata Solo fue para los Que lo habían creído Por eso el mensaje Dijo Cabalgaré una vez más Y la segunda Cabalgata Jesús De su ministerio Fue a buscar Solo a los Que el sabía Que creían Y cuando el empezó A abrir ¿Qué empezó? Dice Mire Mateo Lucas 24 Los caminantes Emahú Dice Empezó a abrirles El libro Desde el libro De Moisés Por todos los almos Y todos los profetas ¿Qué produjo el libro? Decía Ardía nuestro corazón Mientras nos abría El ápalo Las escrituras Solo después de eso El se reveló Y ellos entendieron Que él era el Mesías Y que no estaba muerto Mire otra más Aquí en el libro De jueces Toda la Biblia Es el mismo enfoque El libro de jueces El capítulo 6 Dice la Biblia El versículo 1 Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Jehová los entregó En Madian Por 7 años Ese es tipo De las 7 edades Nada más El diablo Se iba a enseñorear Solo por 7 edades Y la mano de Madian Prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel A causa de los Medianitas Hicieron cuevas En los montes En cavernas Lugares fortificados Estaban en una terrible condición Pero ya había pasado Esos 7 años Entonces dice El versículo 7 Cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová A causa de los Madianitas Ellos empezaron a clamar Ellos entendieron Primero dijeron Bueno Tal vez sus líderes Sus predicadores Le decían No se preocupen El próximo mes Ya vamos a vencer O tal vez el enemigo Se va a casar Y no va a venir Y así era año tras año Hasta que un día Entendieron Ni tener esperanza De nadie es aquí Y empezaron a mirar a Dios Y cuando clamaron Dice a Jehová Entonces que hizo Jehová Dice el versículo 8 Jehová envió A los hijos de Israel Un varón profeta Esa es la trompeta primero En la primera fase Que les envió Dios Un profeta La cual les dijo Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto Yo os saqué de la casa De servidumbre Y os libré de la mano De los egipcios Y de la mano De todos los que os afligieron A los cuales Eché delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses De los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis Ovencido mi voz Viene un profeta Y les revela Que el error Está en ellos Que el problema La voz de Dios Para ellos No tenía valor Y esa era la consecuencia Les reveló su error Y se fue Y el profeta dice Vigile Esa es la primera fase Después de los 7 años El profeta se va Y el profeta dice Que sigue Después del profeta Versículo 11 dice Y viene entonces El ángel de Jehová Se da cuenta Primero Viene el profeta Esa es voz de aclamación Lo segundo Viene Dios Es voz de arcángel Para nosotros Viene a verificar Su palabra en nosotros Fiesta en las trompetas Para reunir a Israel Pero fiesta de expiación Es un encuentro De ellos con el Mesías Y cuando Cuando el profeta vino Dice Vino para todo el pueblo Su primera fase Fue para todo el pueblo Su predicación Pero cuando el ángel viene Solo viene Para los que habían creído Al profeta Y si nosotros Seguimos Toda la lectura Solo los que Le habían creído Eran 300 Y Dios ya En la segunda fase No quería tratar con otros Se dijo Señor Pero acá hay 32 mil Que dicen que creen Dios dijo No quiero esos Que no creen Dijo Señor Pero dicen que creen Si quieres Háblales Que posiblemente Mañana estén muertos Que posiblemente Les vuelen los brazos Posiblemente Estén sin piernas mañana Vas a ver que son Un montón de cobardes Cuando les habló eso 22 mil se fueron Le dijo Señor Hay 10 mil Todavía no creen Dios sabía Ya no quería tratar Dios Con los que no habían creído Al profeta Dos fases Primero Dios envía el mensaje Lo estamos viendo Eso es fiesta De voz de aclamación Luego voz del ángel Fiesta de las trompetas Luego fiesta de expiación Entonces que es En la segunda fase Dios vino y le encontró a Gedeón Y luego a través de Gedeón Empezó a buscar Solo los que habían creído 300 Y con esos 300 Se da cuenta Que clase de ejército vino Indestructible Por eso que es La primera fase Viene el profeta Ese toca Trompetención De alarma Viene a revelarnos Donde está el problema Viene a revelarnos Todo el ataque del enemigo Seis sellos siendo abiertos Pero no en todos Van a creerlo No muchos van a prestar atención A eso Pero benditos aquellos Que le prestan atención Al mensaje que Dios envió Que le escuchan Que lo leen Que se sientan ahí Con ese mensaje A eso se va a volver Dios Porque Dios se resiste Ya no quiere tratar Con los que no creen Cuando vino el libro Y solo el que lloró Solo para él Dijo A ti te he escuchado Tú no vas a ver el juicio Por cuanto lloraste Tú no vas a ver el juicio Por cuanto has tenido La actitud correcta Frente al libro Por cuanto has entendido Lo crees Y sabes lo que va a pasar Tú vas a ir en paz ¿Se da cuenta? Josías Y luego vemos La multitud Allá en Nehemias 8 Entonces vemos también En Google 2 Ahora Mira el efecto Y la actitud Y la relación De ellos Con ese libro Es tremendo Porque venía profeta Tras profeta A predicarlo Y nunca Ningún profeta Halló un resultado Como el libro Elías nunca Nunca hubo un rey Que crea la palabra de Dios Y se humilla A la palabra de Dios Más bien Que Isabel Quería matarlo Isaías Lo acerraron Jeremías Lo pegaban Cada momento Lo castigaban Ningún profeta Pero el libro Ningún profeta Lo está hablando a Josías Solo lo está leyendo El libro Ningún profeta Logró reunir A toda la gente Ve usted Que amen la palabra de Dios Pero cuando el libro Todo en el séptimo mes Hablando de este día Entonces cuando vemos aquí En el libro De los jueces Otra vez Y luego Vemos en el libro De Joel Estas cosas Que es Primero tiene que haber Un resultado Una actitud El mensaje El mensaje viene Para producir un efecto Cuando ellos lloran Los ministros Entienden Que estamos mal Que hemos fallado Que la voz de Dios No le hemos prestado atención Y entramos en arrepentimiento De eso Mirarán a mí Dice a quien traspasaron Y llorarán Como se aflige Por primogénito Entonces De ahí en adelante Ya nadie puede derrotarlo De ahí en adelante Ellos caminan Dice siguiendo al cordero Por donde quiera que va Apocalipsis 14 Miremos entonces Por el mensaje Leamos una vez más Aquí el libro de Joel Volvamos al libro de Joel Aleluya Entonces el libro de Joel Hablaba Y decía el versículo 25 Yo os restituiré Los años que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envía contra vosotros Todas las obras Que el diablo ha hecho Yo voy a restaurarlo Entonces cuando entendemos Lo que el diablo hizo Con la iglesia apostólica Ahora Dios va a restaurarlo En quienes En los que les interesa Recuperar Porque si el esclavo No le interesaba Volver a su heredad Volver a su tierra Todo lo que había perdido Más interés para él Era lo que el heredad Como le había dado Se quedaba esclavo Para siempre Dios quiere hacer usted Con usted una obra grande Pero tiene que entender Que perdió la iglesia Que Jesús dejó Y le interesa a usted Lo que perdió Por eso estamos moviendo Esos tres golpes Como el profeta Lo describe Que trajo abajo La iglesia Dejo eso Pero le interesa a usted Que eso se establezca en usted Recuerde yo no voy a hacer usted Con otra obra Porque la obra de hoy Es restauración La obra y la propuesta De hoy para usted Es darle a usted Traer de regreso en usted Lo que el diablo quitó A la iglesia que el dejó Entonces Dice Yo voy a restituir Esa es redención Y luego dice Cuando el hace eso Comeréis hasta saciaros Alabaréis el nombre De Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas Entre vosotros Oh hermano Y nunca más Mi pueblo será avergonzado Que promesa Pero usted dirá Hermano Somos la novia Y luego el diablo Nos va a masacrar Ya no Ya no No hay profecía No hay tipo Que hable de eso Y conoceré Y dice que en medio de Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca Jamás será avergonzado Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Sin restauración No hay esa realidad Por eso come el libro Y luego Profetiza Muy bien Leamos un poquito Entonces aquí Apocalipsis 14 Para mirar el paralelo Esta es la profecía Pero esta es la realidad Que Juan vio Y empieza a mostrar aquí Estas cosas Dice Miré Después miré Apocalipsis 14 He aquí El cordero estaba en pie Sobre el monte de Sion Y con el 144 mil Que tenían el nombre de él El nombre de él El nombre tiene que ver Con la vida de él Y de su padre Escrito en la frente Oí una voz del cielo Como estruendo de muchas aguas Y como sonido De un gran trueno Y la voz que oíra Como de pistas Que tocaban sus arpas Y cantaba un cántico nuevo Delante del trono Delante de los cuatro seres vivientes Y de los ancianos Y nadie podía aprender Aquel cántico Si no los 144 mil Que fueron redimidos Entre los de la tierra Redención solo tienen La novia Y los 144 mil Fueron redimidos Fueron restaurados Otra vez A su posición Como deberían estar Ahora mire la relación De ellos Observe Tienen el nombre de él Del Cordero Del Mesías Del Redentor Este es Israel Eso está en el futuro Pero esto revela El plan de Dios Para nosotros Y cantan De su redención Estos son Dice Los que no se contaminaron Con mujeres El profeta dice Que esto es iglesias Nunca se tuvieron Espíritu de iglesia Pues son vírgenes Estos Estos Miren la relación de ellos La Biblia empieza A dar esos datos La relación de ellos Con el Cordero Si siguen al Cordero Donde quiera que va Porque fueron redimidos De entre los hombres Como primicia para Dios Y para el Cordero Y en sus bocas ¿No dijo Jesús Que el fruto? ¿Ve? De como de lo malo Del corazón Habla la boca Y en sus bocas De ellos No fue allá la mentira Son sin mancha Delante del trono de Dios Miren la relación De estos Que es bajo La séptima trompeta ¿Ve? La relación de estos Bajo la séptima trombeta Permítame Leer El libro de La fiesta de las trombetas Para que Claro la mayoría lo sabe Porque muchas veces Lo he leído Pero Porque usted puede decir Eso es Israel ¿Cierto? Eso es bajo La séptima trompeta Que es bajo El mensaje De Moisés y Elías El párrafo 155 Dice fíjense Párrafo 155 Del mensaje Fíjense las trompetas Fíjense ahora Exactamente En la continuidad De las escrituras Es exactamente Lo mismo Bajo la séptima trompeta Es para Israel Lo mismo Que el séptimo sello Fue para la novia Para la iglesia Entonces miren La relación De ellos Con su Mesías Como son liberados De estas funciones De estos ataques Del enemigo No hay forma De ser liberados Porque el enemigo Viene Lograr Lograr romper Ese amor de usted Hacia la palabra de Dios Y cuando dice la Biblia Ellos siguen al cordero Por donde quiera que va Han vuelto a amar No puede seguir usted Lo que no ama Cuando logran Que usted ame Ame Ve usted Cierto grupo de música Y tiene los recursos Donde va Usted se mueve Si le logran Hacer amar el fútbol Usted se mueve Donde está eso O amar Discoteca O el cigarro Usted se mueve Donde está eso Pero como dice Estos 145 mil Fueron redimidos A que Recuperaron La pasión Por la palabra de Dios Su deseo ferviente De honrar a Dios Su lloro De avanzar más En el espíritu Lloro En serio Lloraron Cuanto lloramos Porque nosotros Una vez más Tengamos la vida De la iglesia apostólica Eso no va a venir Así sentémonos Y va a venir No la Biblia dice La condición En la que están Aquellos En los cuales Se va a manifestar De regreso Esas cosas La Biblia declara eso Dios quiere hacerlo Pero no lo va a obligar Y dice Que el no lo va a hacer Hasta que haya esa actitud Observe Cuando Cuando el ángel vino A Jacob Dios Dios Tenía un nombre Para él Desde antes Que nazca Dios para él Lo veía como Israel Y quería que sea Israel Pero mientras Jacob Estaba contento Siendo Jacob Así es No pasaba nada Hasta que un día Entró en desesperación Él veía problemas Él dijo No tengo la primogenitura Él de una u otra manera Él se solucionó eso Y hasta que obtuvo La primogenitura Y él empezó a entender Que por medios humanos Lo va a lograr Dijo estoy pobre Bueno Empezó a desearme Usted Cambiar su situación Y cambió Y empezó a tratar Con la BAN Y la BAN No pudo con él Y él empezó A tener mucho dinero ¿Sí? Cuando dijeron Viene Ismael No hay problema Dijo Envíenme unas 500 reces Que vaya Adelante Con eso se pondrá contento Dijeron No Envíenle ovejas Envíenle esto Nada Pongan los niños adelante Pongan las mujeres Tal vez a ver los niños Buscó por todo Y se dio cuenta Que no había forma Nadie detenía a Ismael Perdón A Esaú Nadie detenía a Esaú Y Esaú venía Con sus 400 soldados Y él veía la muerte venir Entonces empezó Recién a mirar a Dios Entró en angustia Es desesperación Y yo le dijo Bueno Déjame otro día Vuelvo Él decía Pero si no hay otro día Ya no hay otra oportunidad Muchos de nosotros Bueno Más adelante Puede que mi vida cambie Se da cuenta La novia lo hace Por entendimiento Pero Israel Lo hace por presión Los que se van En el rapto Lo hacen por entendimiento Entienden en la palabra La actitud que deben tener Pero los que van A la tribulación Esperan la presión Esperan las circunstancias Porque Jacob En angustia Esos son los 144 mil Que pasan De Jacob A Israel Pero cuando Cuando entraron En desesperación Hoy día todavía Tienen su ejército Tienen esto Tienen lo otro Y el enemigo va a ir Creciendo 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 Hasta que Cuando la tribulación Empieza Se vuelve Despiadado Como nunca lo ha visto Israel Entonces ahí Si miran para Dios Igual Jacob Entonces empezó A mirar Y a clamar Por Dios En su desesperación Cuando nosotros Entendemos La desgracia De perder el amor A la palabra Dios Usted cree Que lo va a alcanzar Así de simple Lo puede pensar Si no entiende Lo que es amor divino Pero permítame Recordarlo Amor divino Es después de fe Virtud Ciencia Temblanza Paciencia Temor de Dios Amor fraternal Luego amor divino Ese es el amor divino Dios no va a aceptar Amor filio para el El profe dijo Con amor filio Usted puede jurar Que ama a Dios Y hasta puede ser verdad Y sigue perdido No es amor filio Que usted puede darle a Dios Y es amor divino Y amor divino Veo usted Está en el máximo Por eso el profeta Nos predicó La estatura De un varón perfecto Y luego nos predicó La influencia De un hombre Sobre otro Bajo que atmósfera Nos movemos Bajo que influencia Se da cuenta Porque como veíamos ayer Esa clara Ese huevo En el cascarón Nunca va a ser Transformada Si no hay una atmósfera Del mundo a donde va a ir Y cuando esa atmósfera Viene Empieza su transformación Y cuando nos colocamos Bajo la atmósfera Del mundo a donde vamos El profeta dijo Que es ese mundo a donde vamos El mundo palabra Y cuando nos colocamos Bajo la atmósfera De la palabra de Dios Empieza nuestra transformación Entramos en fe Luego en virtud Luego en ciencia ¿Qué es? El pollito empieza a formarse En los huesos Y todo por el estilo Y si no se detiene Piensa en lo que es Si la gallina dice Creo que ya estuve una semana Voy a darme vacaciones Próximo mes vuelvo otra vez ¿Qué cree que va a pasar? Por eso Jacob dijo Ve otro día regreso Tal vez la próxima Ve mañana El próximo servicio La próxima reunión Jacob entendía No habrá Y qué tal si no hay Una próxima para mí Jacob entendía Esas cosas Entonces Bueno hay más escrituras Donde el profeta muestra La séptima trompeta Es paralela Ahora Queremos mirar Entonces aquí Donde el profeta Habla estas cosas Como es que Juan Dice El que sabía del amor Él vio que el pueblo De Éfeso Había perdido ese amor Porque él entendía Lo que es eso Y observe Lo que habla Juan aquí Leamos el libro De primera de Juan Capítulo Primera de Juan El capítulo Dos Gloria al Señor Dice así El versículo tres Primera de Juan Capítulo dos Versículo tres Porque es ahí Donde el profeta Nos manda Para hablar Como es que el diablo Atacó Su primer amor En la iglesia de Éfeso Y nos manda El libro de Juan Porque Juan Dice entendía Y por eso Él escribió Estas cosas Cuando Juan Escribió Dice Su carta Está dirigida Para Ve usted Dar entendimiento De lo que significa Ese amor Entonces dice En el versículo tres Dios se ha Dios se ha Dios se ha perfeccionado Se ha perfeccionado Él está hablando De amor perfecto En la persona Y por esto Sabemos que estamos En él Si el amor De Dios Dice perfeccione En el creyente Recién Esa persona Puede estar en él En Cristo Ahora Cuando miramos Estas cosas aquí Podemos ver Cuán terrible es Que el creyente Pierda su amor Por la palabra De Dios Y usted Usted Puede decir Eso es algo sencillo Algo fácil Cuando no entendemos Lo que es el amor Cuando usted lee La estatura De un marco perfecto Usted dijo No puede No puede saltarse Un escalón No puede decir Estoy en fe Y aquí me voy Directamente Amor fraternal Digo el profeta Se va a quebrar El pescuezo Usted tiene que ir Escalón por escalón Y tiene que entender Cómo llegar al primero Que es fe Tiene que entender Cómo llegar al segundo Tiene que saber Lo que es Y el profeta dijo Si usted No ha llegado A ese segundo escalón Y no lo examina Y dio las ciertas Características Cuando lo tiene De esta manera Digo entonces Recién Añada Al siguiente Amén Entonces cuando Estamos hablando De estas cosas Perder ese amor Ese fruto No es cualquier cosa Es una iglesia O un pueblo Amando la palabra De Dios Y no se puede amar Mientras usted No haya llegado A amor divino No hay otro Otro tipo de amor No existe En el mundo de Dios Allá no va a haber amor Filio El profeta fue allá Dijo Allá no hay ni glándulas sexuales No hay nada de esto Allá todo es amor Perfecto Y no puede ir allá Lo que nunca ha estado allá Por eso cuando Dios Creó al ser humano Cuando Dios Creó al ser humano Lo diseño Que no Que la única forma En la que él puede Tener éxito Es conectado A ese amor Porque ese amor Es la palabra de Dios Entonces Permítame leer Para mostrarle Tres cosas Permítame leer el mensaje La base fundamental De la fe La base fundamental De la fe Vamos a leer Dice el profeta Vamos a leer Del párrafo 8 Para dar estos pequeños datos Mire Dice Cuando un hombre Escoge La compañera de su vida Normalmente La averigua sobre su vida La familia De donde proviene Su educación Y otras cosas Necesita tener algo Que le de una base Y le pregunta a ella Y lo único que puede hacer Es aceptar su palabra Y ella la de él No hay otra manera Me alegra que Dios Se haya establecido así Dios lo estableció así Si usted dice Va a tener su relación Con Dios Usted empieza a averiguar De él Quien es él De donde proviene Su origen Cuanto le interesa Saber aquel A quien dice Que ha unido su vida Porque Dios Lo estableció así Un hombre dice Bueno Empieza a averiguar Esa muchacha Quien es Como se llama De donde viene Quienes son sus padres Empieza a averiguar Si realmente está interesado A veces hoy no La inmoralidad En la que está Pero el profeta dice Dios si no ha cambiado Con Dios sigue siendo así Si usted realmente Quiere establecer su relación Con Dios Empieza a investigar Y quien es él Empieza a conocerlo a él Por eso dijo Si decimos que Tenemos a Dios Y no conocemos su palabra No amamos su palabra No guardamos su palabra Mentimos Entonces dice Dios Dios Lo ha establecido así Un hombre Escogiendo a su esposa Es semejante A nosotros Aceptando a Cristo Como novio O él a nosotros Como novia Si nosotros empezamos A entender Cómo podemos establecer Una relación con él La religión Nos ha dicho muchas cosas Mira ven a la iglesia Mira el predicador Va a orar por ti O di esta oración Y de esa manera Ya tienes tu relación Con Dios Recuerde hay una sola forma Que Dios lo estableció Y como lo estableció Si usted realmente Le interesa una persona En vez de investigar Empieza a conocer Quien es él Y eso dice La forma en la que Dios Lo estableció Aquel que quiere Tratar con él Aquel que quiere Ve usted Ser su pueblo Su hijo Su novia Lo primero que tiene que hacer Él va a ver Si esa persona Se interesa en él O no Así lo estableció Dice Él Si nosotros realmente Tenemos interés de él Empezamos a investigar Y quien es él Quien es Jesús No mire el Padre Quien es el Padre Y quien es el Espíritu Santo De verdad son tres O son dos O más Quien es él Usted dice Eso muestra Que realmente le interesa Esa persona Esa actitud En la que él quiere verlo A usted Pero cuando la persona Se interesa Cuando algo golpea Su corazón Uy esa muchacha No algo Algo impactó ¿Qué es? Es amor filio Amor divino Es más todavía ¿Se da cuenta? Esa persona Ya no tiene Ya no tiene Ve usted No Si hay lluvia Si hay esto Empieza Empieza A buscar la forma De encontrarse De conocer más De saber más De hablar Es en lo natural Entonces ¿Qué es lo que se perdió? Por eso es la pasión De conocer su palabra Piense Cuando hay un amor filio Ve un joven A una joven Tiene pasión Por conocer de ella Que le gusta Que coloque Lo que sea Hay una pasión Hay un interés Y esa actitud Hacia la palabra de Dios Se perdió Satanás lo robó Porque Satanás sabe Que Dios nunca va a aceptar A alguien Fuera de esa actitud Por eso es tan grave Es tan terrible Que nosotros nos enseñamos A Dios Con una actitud diferente A la que el ya estableció Estamos leyendo Yo le estoy leyendo Muchas citas Porque entendemos Que Dios reveló Ve Las cosas que nosotros necesitamos Estoy mostrando En el mensaje La Biblia Y luego nos estamos Deteniendo un poco Ve Entonces el profeta dice Ve Esa es la forma En la que Dios lo estableció Y a mi me alegra Que Dios lo haya establecido Así dice el profeta Amén Amén Porque un hombre Escogiendo a su esposa Es semejante Dice A nosotros Aceptando a Cristo Como novio Cuando él empieza No anda fulana Que encuentres por ahí Trae lo que se case conmigo No O voy a cualquiera Que lo encuentre No es así Ve La inmoralidad Y todas esas cosas Hoy puede ser así Pero lo normal No es así Amén Entonces dice el profeta Pero Dios estableció Permitió esas cosas Para que revelen Y nos den a nosotros El entendimiento De nosotros Aceptando a Cristo Como novio Debemos Dice Escuche Debemos esa relación Como nosotros vamos a buscar Esta relación con él Dice Esa relación De él con nosotros O de nosotros con él Dice Debemos cimentarla En la palabra Debemos cimentarla En la palabra ¿Cómo vas? Tú empiezas Ella empieza a hablarte ¿A través de qué se establece? ¿Ven? Está bien miradas Y toda esa cosa Pero esa es la palabra De ella Y la palabra de él Ambos quieren oírse Y de esa manera Se va estableciendo Una relación En lo que él dice En lo que ella dice Y el profeta dice Esa relación De nosotros con él Debemos establecerlo En la palabra Cimentarla en la palabra De Dios ¿Han pensado alguna vez Que nosotros dice? ¿Que somos nosotros? ¿Por qué dice el profeta Debemos establecer Este tipo de relación? Entonces dice ¿Ha pensado alguna vez Que somos nosotros? ¿Ha pensado alguna vez Lo que es el ser humano? ¿Ve? ¿Ha pensado alguna vez Lo que es el alma suya? ¿Qué es su alma? ¿De la capacidad del alma ¿Ha pensado alguna vez? ¿Qué capacidad tiene el alma? Cuando leemos la Biblia En la esfera del Espíritu Lo que la Biblia requiere Parece muy difícil Cuando vivimos En la esfera del cuerpo Y del Espíritu En la esfera de lo humano Normal Cuando nos hablan De lo errado Nos motiva Nos emociona Y no vemos obstáculos Pero cuando nos hablan De lo correcto Uno se desanima Porque es el mundo Donde usted está viviendo Porque usted no ha sido diseñado Y realmente El cuerpo y el Espíritu suyo No tienen recursos Para vivir la palabra de Dios No pueden tener relación Con la palabra de Dios Porque en realidad Ese no es usted Es la esfera Del amo Que tomó control Así como toma control De esta tierra Ha tomado control De nuestra tierra Canaán estaba en manos De cananeos De que eran el anatema Para Dios Pero la tierra No era de ellos Pero el hijo Tenía que ir Bajo la comisión de Dios Y acabar con ese Falso dueño De la tierra Dios cuando empezó A hablar De la esfera De su alma Lo tipificó De la esfera De su vida Lo tipificó Como Canaán Entonces dice ¿Ha pensado Lo que somos? ¿Ha pensado Lo que es el alma? Lo capaz que es Lo ilimitado Que tiene Mientras el hermano Bragan Operaba en la esfera De un humano común Detestaba ser un predicador Y no podía controlar Su ira Su enojo Pero cuando se encontró Con Dios Y le entrenó A operar en el alma Uno Que no tenía recursos Ni siquiera Para hablar Ni de educación Pero pudo hacer Un aviamiento mundial ¿Dónde estaban Estos recursos antes? ¿Ve? El secreto es Entender Y conocerse A usted mismo Entender su realidad ¿Por qué? Porque ese amor divino Nunca Por más que lo anhelemos No va a venir así de simple Hay un proceso Por el que va a tomar lugar Entonces aquí Leer estas cosas Dice ¿Ha pensado Que somos nosotros? ¿Cómo llegamos Para ¿Cómo llegamos Aquí? ¿Y para qué estamos aquí? ¿No se ha puesto a pensar? Dice Pues somos seres humanos Dice ¿Pero qué nos hizo ser así Como somos? ¿Qué nos hizo ser diferentes A los demás seres Que hay en la tierra? No importa la condición En la que esté un hombre O cuán pecador O apartado esté de Dios ¿Ve? Aún así Es un hijo caído Pero es un hijo Dios es su creador Y Él pagó el precio por Él Puede que usted nunca Se reconsigue O lo acepte Pero eso Y eso no le hará ningún bien Lo que Jesús hizo para usted No le hará ningún bien Si usted no lo acepta Pero aún así Sigue siendo un hijo de Dios Aún caído Porque Dios dijo Yo soy Dios de los vivos Y de los muertos Escuche aquí ¿Para qué puso Dios Al hombre aquí? Podríamos pasar mucho tiempo En eso Pero no lo haremos En esta noche Solo daremos una vista superficial Y oraremos por los enfermos Porque tal vez otros ministros Ya han hablado Cuando Dios hizo al hombre En el principio Lo hizo superior A todo lo que había En la tierra Y le dio autoridad Sobre todo Para que lo controlara Él controlaba La vida animal La vida de aves La vida del mar Los vientos La vida botánica Lo gobernaba todo Ahora observe Dice cuando Dios creó al hombre El hombre que está aquí Lo creó un ser superior Uno que tiene autoridad No hay nada No hay nada Sobre él Pero por qué ahora si Nos domina casi todo No podemos ni con el gusto Ni con el sentir Cada cosa nos jala ¿Por qué? Porque no estamos En la condición Que Dios nos creó Estamos operando Fuera de aquel Que Dios creó Ese es el alma El alma es más Lo que usted piensa Es un mundo Cuando Jesús Escuchen las cosas Permítame aclarar Un poquito esto Porque si no No vamos Amor divino No es cualquier cosa Hermano Cuando Jesús Cuando Dios le dijo A Moisés Hazme un templo Y lo hizo ese templo De tres lugares Era un lugar espacioso Pero limitado En los atrios Era un lugar espacioso Pero limitado También los El lugar santo Y el lugar santísimo Tal vez parecía Más pequeño Y también parecía Limitado Pero se da cuenta Que el lugar santísimo Es donde Dios podía conectarse Con ese templo En los atrios Entraba el hombre Porque había luz Natural En el lugar santo Era luz artificial La luz del candelabro Pero en el lugar santísimo No había nada Natural El hombre no podía Entrar ahí Era la gloria De Shekina Era el arca Pero ese lugar Era un lugar dimensional Era un lugar Donde podía tener Conexión Con el mundo De la eternidad El profeta dice Vigilen Un día colocaron Una vara sin vida ¿Qué lugar era ese? ¿Qué poder había ahí? Dice al otro día Tenía no solo hojas Flores Tenía fruto Pero en ese mismo lugar También colocaron Los demás Sus varas Y no pasó nada ¿Por qué? Porque esa 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 vara Ve usted No era de aquellos Que estaban ordenados Para entrar ahí Pero ese era un lugar Diferente Eso era para revelar Lo que usted es Porque cuando Cuando hay una cosa Que el diablo Le molesta La revelación Acerca de la persona Cuando Esteban En Hechos 7 Empezó a revelar Lo que el hombre es Y empezó a mostrar Ve Que el templo No era el real Y empezó a decir A citar Isaías 66 Y decir ¿Qué casa me edificaréis? Y empezó a decir Lo que realmente El hombre es Y que ellos deberían ser El templo del Espíritu Santo Entonces El diablo aceleró rápido A apedrearlo Para que no siga hablando eso Porque si usted despierta Lo que usted es Observe Cuando la gente Se encuentra con Dios Miro el ajedón Dijo el más joven El que nada Tenía influencia El creía en Dios No creía en idolatría Pero los dioses cerrados Estaban en su casa Su padre Era el gran pastor De la idolatría Pero el creía Porque yo no visité Incrédulos Digo el profeta Cuando yo me encuentro Con alguien Me dice hablemos Pero no, no, no No la palabra Sino otra cosa Dijo el profeta No hay nada que hablar Porque no se puede hablar De Dios sin su palabra Y cuando Dios fue ajedón Porque él creía Pero mire la condición En la que estaba Miedoso el trigo Por esconderlo Esa era la condición En la que estaba Veía y entendía Al enemigo como poderoso Pero cuando tuvo Compañerismo con Dios Salió de ahí Con un deseo De revelarse A esa realidad Pero el temor Todavía no lo dejaba Porque el miedo Es lo último Es lo último Que el hombre Dejará Se da cuenta Que los apóstoles Lo último que dejaron Fue el miedo Tú estabas con él No, yo no estaba Y empezó a maldecir Y por eso el miedo Es la maldición Más grande Porque el diablo Lo ha distorsionado Para tener miedo Lo que no debemos Tener miedo Se da cuenta Porque fueron al infierno Estos dos millones Que seguían a Moisés Vieron a los gigantes Y se asustaron Y empezaron a llorar Por eso fueron al infierno Dos millones Pero Josué y Caleb Perdió el miedo Porque ellos andaban Muy cerca de Moisés Compañerismo Influencia Entonces cuando Gedeón Salió de ahí Oh, dijo Sí, sí Siete años Nadie se atrevía A declarar la guerra A estos madrianistas Era como un ejército De langostas Dice Jueza 6 Pero él salió de ahí Dijo Soy el más joven Tal vez tenía sus 15 16, 20 años Pero era el más joven Dijo Soy el más joven De mi casa Soy el más cobarde Pero dice En Gedeón Despertó algo ¿Qué lo despertó? Si Dios está conmigo Nota sus maravillas El profeta dice Esa era la clave Entender que si Dios Visita el resultado Por eso Dios fue a él Y le dijo Con esa fuerza Ese entendimiento Es poder Porque con esa fuerza Acabarás con los madrianistas Dijo Pero ¿Cómo? Y salió de la presencia De Dios Decidió armar una rebelión Contra aquello Que lo oprimía Tal vez a ustedes No son madrianistas Pero son las cosas Dentro de su mundo Invisible Porque cuando Jesús vino Dijo No es el problema afuera Jesús dijo El problema Es adentro Que está sucio el vaso Y la liberación Que nosotros necesitamos Es adentro El enemigo Es enseñado por nosotros De nosotros Tal vez 10 años 15 años 20 años No se cuantos años Usted tiene en la tierra Pero nunca Ni siquiera hemos pensado Ni nos imaginado Revelarnos Porque se nos acostumbró Que no lo podemos vender Que así somos Y el enemigo Se encargó de decir Es que tienes el carácter De tu abuela Es que así era tu mamá Es que así era tu papá Hasta que al final Aceptamos que así somos Gedeón decía Esta es mi identidad Soy el menor de todos Soy el más pobre Ese es lo que soy Dios le dijo Te han engañado Tú eres poderoso A ti nadie te puede derrotar A ti nadie te puede hacer frente Ahora ¿Qué es? El diablo se encarga De que nosotros Aceptemos una identidad Que no es la nuestra Una identidad falsa Por eso el mensaje Ven a revelar Si quieren que les diga Quien es el hombre Lo que realmente es usted Para que ha sido creado Pero hermano Yo soy esto Yo soy esto Yo vivo en Zacatecas Soy fulano Soy sotano Fulano es mi papá Eso será de su cuerpo Pero el alma suya No es de Zacatecas hermano Ni es de México Ni su origen es papá Ni mamá El alma suya Su origen es Dios Hay algo que debemos entender ¿Qué es? Pero ese encuentro con Dios Empezó a darle un entendimiento Empezó ahora Cuando le dijeron Con 32 mil Reunió 32 mil Para 120 mil Y más sus aliados De los madianitas Usted lee la Biblia Y usted va a ver Como él se arriesgó Con 32 mil Vamos a pelear Dijo Antes Tal vez ni con 100 mil Iba ante gente De madianitas Con 5 mil Por mucho tiempo Nosotros no hacemos nada Por un cambio En nuestros hábitos En nuestra manera de ser Nos quedamos ahí Porque algo nos dice Que no lo podemos hacer Así era Gedeón El mensaje Le dio a él un deseo De ver a Dios En escena Y cuando Dios vino En escena Era para traer a escena Un soldado Un ejército Contra esto que lo esclavizó Y el problema de nosotros Está dentro de nosotros Dentro de nosotros Tenemos cosas que Hemos recibido Lo operamos Pero no ha tenido nunca éxito ¿Ve? Como debería Y como la Biblia dice ¿Se da cuenta? Si somos sinceros Nos examinamos No es todavía No es ¿Cómo vamos a quietarnos? No es la realidad Que la Biblia declara ¿Cómo vamos a estar contentos? No ya no estamos en Egipto Ahora ya tenemos maná Y se contentaron No querían ir a pelear La fase final es guerra La fase final es rebelión Contra lo errado Porque la caída vino Por rebelión Contra lo correcto La liberación viene Y la fase final siempre es guerra ¿Cómo iba a liberarse? Rab Tuvo que rebelarse Contra todo Su ley Contra todos Los veredictos De su rey De su soldado De su ejército ¿Cómo llegó David al trono? Tú eres el rey Te unjo ¿Pero cómo llegó? Por guerra ¿Cómo fue liberado El pueblo de Esther? ¿Cuál es la salida? Que peleen Dijo guerra ¿No dice que los siete trenes Traerán a escena Un ejército invencible? ¿Cómo cree que recuperaremos Lo que el diablo Ha robado? Dios dice Yo restauraré ¿Cómo? ¿No leímos aquí Que la Biblia dice Tiene que haber otro Más fuerte Y vencerlo Y atarlo Para poder saquear Su casa? ¿Cuál casa? Jesús dijo Cuando un espíritu sale El diablo se va Y sufre Porque es feliz Porque es feliz Adentro Dentro de usted Hay un mundo Usted es un acceso Al mundo dimensional Dice la Biblia Que en este gadareno Vivían tal vez Más de dos mil Demonios No voy a pensar Que estaban bien apretados Incómodos Estaban tan contentos Que le decían Señor déjanos aquí Dos mil seres En un solo hombre ¿Dónde cree que estaban? Usted Su mundo El mundo De su real Su real mundo Es más grande De lo que usted piensa Porque el mundo Del lugar santísimo Era una conexión Con la eternidad Entonces Piénselo Jesús dijo Que el espíritu Cuando sale Se va y dice Y vuelve Y Jesús Jesús habló En su lenguaje Para que nosotros Podamos ver la realidad Él dijo Él vuelve y dice A ver Voy a volver a mi casa No dice Voy a volver al cuerpo Nosotros aquí Decimos cuerpo Pero en el mundo de Dios Dice es una casa Donde vive el alma Donde Me sacaron de esa casa Voy a volver a ver Cómo está mi casa Y si a muchos Lo haya limpia Pero vacía Adornada Dice de repente Ya son predicadores Los adornos son dones De repente Ya son músicos Ya son cantantes Ya son predicadores Pero está vacía ¿Qué es lo que lo llena? ¿Qué es lo que trae Unidad con la pareja? Amor Mientras no hay amor No va a haber interés En la otra persona Puede estar sentada A su lado Mientras usted No lo ame Igual da Y esa casa Solo está diseñada Para que lo llene uno Dios diseño Que ese quiere Que sea su hogar Y el diablo dijo Seré como Dios El hogar que el quiere Yo quiero La vida que quiere Es la que yo quiero Por el profético ¿Se han preguntado ¿Quién es usted? ¿Se han preguntado Para que Dios lo creó? Para el Señor Dice Sobre todo la creación De lo que colocó Al ser humano Nada puede estar Sobre usted Nada Gedeón Cuando Gedeón Entendió eso Nada, nada Me puede derrotar Señor somos 10 mil No son muchos Le dijo 300 Y Gedeón miró 300 para Piénselo Si hubiese sacado Un poco de matemática Piénselo 300 para 120 mil Más de 100 personas Por cada Bueno Cada uno Tiene que pelear Con 100 ¿Se da cuenta? Entonces dice Dios empezó A revelarle Y a darle Entendimiento Que si Él Escuchó al profeta Voz de aclamación Y luego Él Ha tenido Compañerismo Y encuentro Con Dios Ya no hay forma De que Él se haya derrotado Dios no lo regresa A su punto Por el cual Dios lo creó Génesis 1.26 Agarre al hombre A mi imagen Se me alcanza Para que señore Sobre todo Bueno te voy a ayudar Anda ya con tu siervo Y cuando fue allá Empecé a escuchar Al Madianita Oye oye Le dice Ven para contarte Un sueño Si le dice Que soñaste Un pan de cebada Que cebada El pan de cebada Era para los Para la fiesta De los panes En levadura Eso es Era todos los granos Triturados Eso revelaba La muerte de Cristo El entierro De Cristo Un pan de cebada Uno Que ya estaba Más allá Más allá De la condición En la que Satanás Lo ha colocado Uno que ya Pasó Ya ha tenido Su pasco Ahora está Es un pan de cebada Y dijo Empezó a rodar Por el campamento De los Madianitas Oye dice Ese pan de cebada Arrasó con todos Dice Y el otro compañero Madianita le dijo Oye Ese es nada menos Que la espada De Gedeón Ahora era algo raro Ellos no tenían No estaban acostumbrados A ser derrotados Nunca habían sido derrotados Estos siete años No estaban acostumbrados Que alguien les declare la guerra Y aquí les declaró la guerra A un hombre Con trescientos hombres Era para que se rían Pero cuando usted Opera en el alma No solamente son sus manos No solamente Es su cuerpo Cuando usted opera en el alma Active el mundo Invisible Del poder de Dios Ese solo hombre Operando en el alma Empezó a activar un mundo Que cuando llegó A esa ola Sobre ellos Se instaló un temor Que no tenían fuerza Para pelear con Gedeón Oh esa es la espada De Gedeón Nos va a acabar a todos No hay forma De hacerlo frente Se regresó Gedeón Dijo Ya lo tenemos a todos Ahora si cojan sus armas Que un cántaro de barro Una torcha en el cántaro Y una trompeta Para tocar y hacer bulla Que clase de ejército Que clase de armas Cuando uno pasa Del operar del cuerpo A la operar del alma Del alma Ese hermano Vuelve a la condición Para el cual Dios lo creó Mire a Eliseo Mire a Eliseo Todo el ejército Se fue contra él Porque dijeron Ahí hay un profeta Que le revela Al rey de Israel Nuestros ataques Dijeron vamos Sirios Ármense Todo el ejército Vamos a atrapar A este profeta Cuando Jesse miró Todavía se andaba Con el profeta Pero él no vivía En el mundo Del alma Oh dijo Estamos rodeados Estamos muertos Eliseo se rió Y le dijo Más son los que están Con nosotros No es Eliseo El tipo de la novia Dios en Eliseo Revela La condición La condición A la que va a llegar Cada creyente Muchos miran Es que no tengo dinero Si no yo haría algo más Es que soy pobre Es que no tengo educación Ah hermano Lo que usted no tiene Es conexión con su alma Es el punto Lo que usted no tiene Es la realidad Es su alma Porque cuando usted Espera en la realidad De su alma Eliseo no se puso Y ontan las almas Ontan esto Tranquilo Le dijo Jesse Tranquilo Ah Si se da cuenta Cuando Moisés Operaba en la esfera De su entendimiento Humano nada más Mató uno Y no sabía Donde meterse Pero cuando él fue Bajo Dios Cuando habló con Dios Dios lo llevó A la esfera del alma Y cuando él fue A la esfera del alma Un ancianito Que tal vez no podía Caminar bien De 80 años Ya Y cuando entró Todos empezaron A decir Moisés entra Moisés viene El que lo perseguían Cuando le veían Un ancian Déjelo entrar Esos grandes caballos Esos grandes soldados De ese ejército Y todos ahí Apuntando a Moisés Solo apúntale Para asustarlo Seguro se va a desmayar A ver semejante ejército Y ahí va con su pequeño Hijo Gerson Moisés Oh papá Mire esos carros Es un juguete Por el poder Que Moisés tenía Eso era juguete Él sabía Nadie me puede tocar Porque cuando uno Espera con el alma Vuelve al mundo Por el cual Dios Lo creó Oh hermano Y Moisés nunca más Temió Mírelo el liceo Dijo a ver ¿A quién buscan? Piénselo Un solo hombre ¿Qué clase de arma tenía? Dijo Buscamos al liceo Pues síganme Yo les llevo Todos siguiendo No podían verlo Un solo hombre Lo tuvo prisionero Todo el ejército Luego lo llegaron Ahora sí Ya llegamos Cuando abrieron los ojos Todos con la espada En el cuello ¿Qué era? El que recibió a Elías Y luego Deció la doble porción Aleluya El que tenía Poder de resurrección Y para mostrarlo Que en él operaba Poder de resurrección O voz de arcángel Un día Un día Cayó un muerto Sobre sus huesos Y se levantó Probablemente Era el poder Bivificador Eso no era para mostrar Lo que Dios va a hacer Con cada creyente No vamos nunca Por eso el cristianismo Nunca va a funcionar Si no somos conscientes De lo que usted es Y donde debe operar Y nada lo va a regresar A la esfera de su alma Porque por compañerismo Errado con la serpiente La serpiente lo jaló De la esfera del alma A la esfera del espíritu A la esfera del razonamiento Y terminó A la esfera del cuerpo Y desde ahí Satanás ha trabajado Para entretenerlo a la persona Solo en la esfera De su cuerpo Y de su espíritu Y ahí somos negativos Para lo correcto Un esposo Le hablan a él De ser un fiel De ser un padre modelo Él no puede creer eso No puede aceptar eso Pero es muy valiente Para lo errado Hablale de ser cristiano No, no, no Esa es la esfera Del cuerpo y del espíritu Somos cobardes Para lo correcto Pero para lo errado Ay, ni nos digan nada Van a mostrarle Van a saber Van a saber Quien es Fulano de tal Y usted menciona su nombre Él le va a mostrar Quien es fulano de tal Van a ver quien es Y Pero eso es para lo errado Así es, amén Se da cuenta Dice el profeta Mientras Pedro No pasaba a la esfera De su alma Él dijo Estos te negarán Yo no Confiaba en él A la hora que le dijo Tú estabas con Jesús No, no, yo no estaba Así es en la esfera Del cuerpo Hoy día estamos animados Más tarde Se acabó ese ánimo Amén, amén Pero cuando él Estaba a la esfera Del alma Le castigaba Decía te vamos a matar Sí, decía Pero quisiera hacer Una petición ¿Qué? Por favor con la cabeza Hacia abajo No soy digno De morir como él Eso no era La esfera del cuerpo Ese era el real Pedro Fuera de eso No era el real Pedro Amén ¿Se da cuenta? El real hermano Brancan Veo usted Oh hermano Un tremendo profeta Fuera de eso No era el real hermano Brancan Porque Satanás invade Nuestra tierra Y coloca el alma Como súbdito Y empieza a beneficiarse De aquello Ay porque hay leyes Por eso dijo Si logro que el esclavo Se enamore De lo que no le conviene Ame lo que no le conviene Desee lo que no le conviene Y se acostumbre A lo que no le conviene Nunca será libre Será mi esclavo Para siempre La persona además De lo que usted piensa El punto es ¿Dónde vivimos? No somos el cuerpo Hay tres cielos Por eso en el lugar En el templo había Tres lugares H lugar santo Y lugar santísimo Vamos a leer un poquito Dice el verso Nueve El párrafo nueve De la base fundamental De la fe No importa la condición En la que esté un hombre O pecador O apartado de Dios Eres un hijo Aunque sea un hijo caído ¿No? Versículo 10 El párrafo 10 decía ¿Para qué Dios puso Aquí al hombre? Podríamos pasar mucho tiempo En eso Pero no lo haremos Dice No daremos prisa Esta noche Le daremos Solo una vista superficial Y oraremos Por los de vermos Porque tal vez Algún ministro ya ha hablado Dice Cuando Dios hizo al hombre En el principio Lo hizo superior A todo lo que había En la tierra Le dio autoridad Sobre todo Para que lo controlara Él controlaba La vida animal La vida de las aves La vida de los peces Los vientos La vida botánica Él gobernaba todo Recuerde La Biblia habla de restauración ¿A dónde cree que Dios nos va a sacar? Cuando los sellos son abiertos Empieza a hablar el profeta En la brecha entre los sellos y edades De estas cosas De que el hombre era un dios amateo Ahora Recuerde El cristianismo es sobrenatural 100% El punto es El logro de Satanás Es lograr Acostumbrarnos a un cristianismo natural En capacidad humana Por eso que necesitamos Un entendimiento De que la vida cristiana No es natural Es sobrenatural Por eso el profeta La llama el cuerpo místico De Jesucristo Y en esa realidad Es ilimitado La capacidad del cristiano Él va a operar como Jesús Él realmente va a operar Templanza Por más que lo insultaban Le escupían Y todo por el estilo Y ya no es difícil Uy ya todavía está sufriendo Solo porque soy cristiano Si no que yo lo respondo Ya no está sufriendo Eso es en la esfera del cuerpo En la esfera del alma Esa es su naturaleza Es como el pato No está preocupadísimo Por el agua No Porque esa es su naturaleza Tiene los recursos Para ello Amén Amén El versículo 11 El parrafo 11 El hombre era un dios secundario Sobre la tierra Con el poder De controlar Todos los elementos Eso Dios nunca lo ha cambiado No hay Biblia que diga Que Dios ha cambiado eso El punto es Que nunca entraremos a operar Si no nos interesa eso Pero el compañerismo Con la Biblia Y el compañerismo Con el mensaje Vamos Va mostrando Hermanos Nosotros entendemos La vida La realidad La que vivía la mano braja Pero el diablo viene Y dice Es que solo él nomás Tú no Él era las primicias De la novia Amén 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 Los primeros brutos Él vivía en ese mundo Él decía Tengo que Había un mundo sobrenatural Y eso Y es en ese mundo El que hizo los logros En ese mundo Pudo Pudo mostrar Su autoridad Y su poder Sobre toda enfermedad Sobre todo Todo lo errado Por eso dice ¿Qué es? Dios nunca ha cambiado Dios creó al hombre Que controle Todos los elementos ¿Usted qué cree? Que no podemos controlar Estas cosas Que usted es muy adentro Tiene un deseo muy adentro Hay un gemir El alma suya Mientras usted no tiene Su relación Y su amor a la palabra Dios no vuelve El alma suya Está como Estaban los judíos En un campamento De los nazis En un campo de concentración Sufriendo Sin alimento Agonizando Así está el alma suya ¿Ve? Lo que Hitler hizo Contra los Contra Israel natural Esos mismos espíritus Vienen a nuestra tierra Y quieren hacer lo mismo Con el Israel espiritual El cual es el alma suya Mientras usted No entra a esa real Relación a ese amor No recupere ese amor Otra vez a la palabra de Dios El alma suya Adentro Muy adentro Le clama Por Dios Porque si no fuera ese clamor Usted ya estuviera en otro lado Pero hay algo adentro Que le jala eso Pero eso nunca llegará A ser una realidad Hasta que usted entienda Cómo entrar A esa realidad Hay un acceso Por eso la Biblia Empieza a mostrar En los tipos Cómo entraste Gedeón Cómo saliste de tu condición Cómo salieron Guerreros gentiles Cómo salieron Cómo Porque la Biblia dice Aquí yo restauraré ¿Qué lo harás? ¿Cómo lo harás? ¿Qué va a pasar? Solo vamos a Ya no hay tiempo Vamos a darle una vez eso Vamos a saltarnos A ese punto Porque no sabemos Si mañana No nos garantizamos Si mañana vamos a estar ¿No? Quien sabe no Pero vamos a dar la salida La única Cómo entrar De la esfera del cuerpo Al alma La forma en la que Dios dijo Yo restauraré Lo dice Joel ¿Cómo lo harás Señor? ¿Cómo lo harás? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? Porque si lo sabemos ¿Quién no quiere andar ahí? Amén Permítame leer Vamos a saltarnos Porque ya nos pasamos El mensaje Jehová Jireh Parte 1 Predicado el 2 de abril De 1964 Después del abril Los 7 6 Luego usted también lee El mensaje Escender la luz En vez de hablar De esta restauración Pero ya no hay tiempo Ahora vamos a leer Nada más aquí El párrafo 140 Desde el mensaje Jehová Jireh Parte 1 Solo hemos mostrado Rápidamente Lo que es un hombre En el alma Pero ¿Cómo entrar ahí? ¿Cómo Dios va a restaurar? ¿Cómo lo va a lograr? Porque Él dice que lo hará Pero ¿Cómo lo va a hacer? Párrafo 140 Del mensaje Jehová Jireh Parte 1 Dice Recuerden Ustedes recuerdan el mensaje El árbol novia Muchos de ustedes Eso es cuando predicó La restauración del árbol novia Lo que quedó de la oruga Y comió la langosta Y lo que quedó de la langosta Algo más lo comió Vemos que esos insectos Son lo mismo Son el mismo insecto Solo que en etapas diferentes Tiene un logro Ataca el fruto Luego pasa las hojas La corteza Y luego la sabia El plan del diablo Le arruina un poquito Él se va a detener ahí No Él quiere arrasar con usted Por eso usted no debe darle ventaja Entonces dice Es el mismo insecto Y lo dejaron Lo que dejaron los luteranos Los metodistas lo comieron Lo que dejaron los bautistas Los pentecostales Lo comieron Y la cosa entera Ha sido cortada ¿Ve? Porque ellos en vez de ser El mover de Dios Llegaron a ser el mover del enemigo Entonces dice Pero Dios dijo Para los 141 Pero Dios dijo Os restituiré Dice el Señor ¿Ve? Todos los años Dice yo produciré Otra iglesia En los últimos días Dice ¿De qué está hablando Joel? ¿De cuál es la restauración? Yo produciré otra iglesia En los últimos días Yo restauraré Ese poder original Otra vez Hasta ahí Es la promesa Y el profeta lo reafirma Pero ¿Cómo? En el tiempo de la tarde Habrá luz Abajo en el corazón del árbol Por eso dice La Biblia dijo Jesús dijo Yo soy la raíz Y el linaje de David El profeta dijo El diablo arrasó con todo Hasta el ras de la tierra Pero abajo en la raíz Él no lo pudo tocar ¿Por qué? Porque Jesús era la raíz De ese árbol Él era la raíz Entonces de abajo De la raíz Otra vez va a levantarse En el tiempo de fin Una iglesia Ve Oh hermano Y eso va a suceder Si nosotros no tenemos La valentía para creerlo El anhelo Suficiente No entramos al compañero Y a la atmósfera Que nos conviene Y lo anhelamos De todos modos Eso va a pasar Si nosotros no lo queremos En nosotros En otro Alguien lo va a desear Alguien lo va a desear Entonces dice En el tiempo de la tarde Habrá luz Abajo en el corazón De ese árbol No importa cuántas ramas Hayan sido podadas No importa lo que el diablo ha hecho Porque la simiente real De Abraham Se manifestará Aleluya Dios lo prometió Dios lo hará Él dijo que lo haría Os restituiré Todos los años Que comieron las denominaciones Restituiré todos los años Yo le he podado completamente Pero no obstante Del corazón de ella Saldrá una vid Escucha esto Él será ¿Cómo será? Dice Esa vid Esa restauración ¿Cómo será? Él será Como un árbol plantado Junto a las corrientes De las aguas Salmos 1 ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la forma De salir De la esfera De la derrota? De la esfera Del ensañamiento Del diablo De la esfera Del ataque Del enemigo Dice Dios Yo restauraré ¿Cómo lo hará? Dice el profeta Lo hará Porque lo va a hacer Pero dice ¿Cómo lo hará? Ese árbol que saldrá Esa vid que saldrá Será como el árbol plantado Junto a corrientes de aguas ¿Qué es eso? Dice Es un hombre Que medita en la palabra de Dios De día y de noche No en un credo No en una denominación Sino medita en la palabra de Dios De día y de noche Él será Como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Su hoja no se secará Él dará bruto en su tiempo Dios lo prometió Salmos 1 Por el profeta dice ¿Cuál es la salida? Si nosotros entendemos ¿Cuál es la salida? Salmos 1 Eso es lo que nosotros Debíamos estar operando La única manera de salir De la condición En la que estamos ¿Por qué? Eso es lo que hizo Gedeón En ese compañerismo con Dios Dios La palabra de Dios Salió con otra actitud Y mire lo que terminó Traiendo la derrota Completa del enemigo Y yo los llamo En este día Para traer la derrota Completa de Satanás El fin de la caída Una mujer la arruinó Dice el profeta Por una mujer Viene la restauración Por una mujer Vino el hijo errado Por una mujer Vino el hijo correcto Aleluya Entonces ¿Qué es? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la condición? ¿Cómo salir? El profeta dice aquí Salmos 1 Bienaventurado el varón Que no no hubo consejo De amarlos Ni estuvo en camino De pecadores Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en ella medita De día y de noche El profeta dice ¿Qué es? Medita en la palabra De Dios De día y de noche Él será como Aro plantado Él nunca será derrotado Sus hojas nunca caerán Todo lo que hace Prosperará ¿Qué es? Conforme a Dios Lo creó ¿Cómo salirá De esa condición? Tenemos el medio Dios le envió Puede parecer sencillo Pero tome la decisión Hágalo usted A ver si no pasa A ver si no sucede Es su decisión Es nuestra decisión Pero no hay otra salida Ninguna religión Puede ayudarnos Nada más puede cambiarnos El tiempo no lo hace Los años no lo hacen Solo hay una salida Con el dos Yo lo restauraré Dios lo declara Y lo hará ¿Cómo lo va a hacer? La actitud Hacia la palabra de Dios Los 144.000 Seguían al Cordero Por donde quiera que iba ¿Qué es eso? La palabra de Dios Entre el Cordero y ellos Una unidad inseparable ¿Qué es? Un amor A la palabra de Dios Usted nunca va a amar a alguien Si no lo conoce Entre a la Biblia Conozca su contenido Tenga compañerismo con ella Hasta Que ese amor Que el diablo robó Hacia la palabra de Dios Volverá a su corazón Entonces Ya nada evitará Su restauración completa Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Dios lo bendiga Rápidamente oramos Y Vamos Vamos a parar ahí hermanos Vamos a orar Señor amado En el nombre de Jesucristo Agradecemos esta oportunidad Que nos has dado Y estar meditando en tu palabra Gracias también Señor Por el esfuerzo Y el sacrificio De muchos hermanos Señor Aquí presentes A veces nos alargamos Un poco en el tiempo Padre Pero no sabemos Lo que viene más adelante Señor Y gracias por tu palabra Señor Oh Padre El tiempo nos falta Pero Lo que nos permite ver Oh Dios Permítanos atesorarlo En nuestro corazón Y tener la expectativa De que esa realidad Sobrenatural Divina A la que tú declaras A la que nos llamas Es posible Y hay un acceso Hay una realidad Como llegar a eso Padre en el nombre De Jesucristo Queremos recomendarnos A ti y a cada uno De tus hijos Señor A que puedas Seguir influenciando En sus vidas Señor Creando esa atmósfera Como la gallina Sobre ese pequeño huevo Hasta que ese poder Transformador Señor Siga Trabajando en nosotros Y terminemos En compañerismo Con aquello De lo cual viene Nuestra atmósfera Señor Aleluya En el nombre de Jesucristo Señor Muchas gracias por todo Amén Yo lo solicito Gracias.